Nos hacemos olvidar de grabar, chicos. Ya, ni modo. Ya, vamos a iniciar de nuevo, pero ya vamos. Ya, ¿ahora qué hacemos, chicos? Ahora qué hacemos. Listo. Mira, fracciones homogéneas. Ah, ya, facilito, profesor. Simplemente pongo un solo denominador. Y acá arriba, simplemente yo puedo restar menos 2ac. Y listo, ya está. Ya está. Ya está. Ahora, profesor, ¿qué hacemos? Mira, menos 2ac, menos 2ac, ¿qué te da? Menos 4 veces a por c. Ya está, pues. Ya está. Y este cuadrado pasaría como raíz. ¿Ya? Pasaría como raíz. Y ese cuadrado pasa como raíz. A ver, a ver. Hasta acá sí me han entendido, ¿no? Hasta acá sí me han entendido. ¿Ya? A ver, denme un minuto, por favor. Vamos a bajar esto por acá. Vamos a poner una pequeña pizarrita para que se vea mucho mejor esto. ¿Ya? Ahora sí. Listo. Ya. Hasta que hemos llegado. Muy bien, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué te dije? Ah, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Este cuadrado, ¿ya? Que pase como raíz. O sea, acá, ¿qué te queda? x1 menos x2. ¿Ya qué es igual? ¿Ese sería igual a qué? A la raíz cuadrada de todo eso. ¿Ya? ¿La raíz cuadrada de qué? Primero, de b cuadrado. De b cuadrado. Menos 4 veces a c. Sobre a al cuadrado. Y ya está. Pero mira. Recuerda que las raíces cuadradas te dan dos valores, ¿ya no? Uno positivo y uno negativo. Por eso ponemos más menos. Ah, ya. Por eso ponemos un más menos. ¿Ya? Listo, profesor. ¿Y ahora qué hago? Distribuimos las raíces cuadradas. ¿Ya? Vamos a distribuir las raíces cuadradas. O sea, arriba ponemos la raíz cuadrada de qué? De b cuadrado. Menos 4 a c. ¿Y abajo qué ponemos? La raíz cuadrada de qué? Raíz cuadrada de al cuadrado. Ah, ya, profesor. Ah, ya. Y si te das cuenta. Chao raíz. Chao exponente. ¿Sí o no? Claro que sí. Ah, ya, profesor. Ya, facilito. Facilito. ¿Abajo qué nos queda simplemente? ¿Abajo qué nos queda? Un a elevado al cuadrado. Ah, el cuadrado. Maldita sea. Solo a, nada. Solo a. Solo a. Porque ya se fue raíz y ya se fue exponente. A ver, profesor. Un poquito más súbelo, por favor. Súbelo un poquito más. A ver, bajamos esto. ¿Ya? Y listo. ¿Ya? Y listo. Pero, profesor. ¿Por qué me sale acá el valor absoluto, profesor? ¿Por qué me sale el valor absoluto? ¿Ya? Si tú recuerdas, el valor absoluto se liga, o sea, se parece bastante a lo que es el tema de erradicación. Porque tanto como el valor absoluto como la erradicación te dan dos valores, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Por qué le ponemos valor absoluto? Porque simplemente tenemos dos valores. ¿Cuáles son los valores? Ahí ya. El primer valor es el valor positivo y el valor negativo. Por eso ponemos dos valores, ¿ya? Listo. Y si yo pongo valor absoluto, ¿a qué valor estoy restringiendo? Simplemente uso el valor positivo. Y negativo ya no. ¿Por qué ya no es negativo? Porque estoy aplicando el valor absoluto. Y cuando tú aplicas el valor absoluto, solo usas el valor positivo. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya está. Listo. Ya está demostrado. Pero profesor, ¿qué es b cuadrado menos 4ac? Eso es la discriminante. Por eso que tienes acá el siguiente, ¿no? Por eso que en tu propiedad tienes lo siguiente. Acá tienes lo siguiente, ¿no? Que la diferencia es igual a la raíz de la discriminante sobre a. ¿Ya? Listo. Ya está demostrado. ¿Ya? Muy bien. Ya está demostrado. Listo. Ya está, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué más debemos demostrar? Leyendre. A ver, demostremos leyendre. Las identidades de leyendre. ¿Ya? Porque hay ejercicios con leyendre. O sea, con raíces que también tienen un poco de leyendre. ¿Ya? Muy bien. Ya, esto ya está demostrado, ¿no? Esto ya no hay nada que decir. Ya sabes que es leyendre, ¿no? Muy bien. Esto también ya es leyendre, ¿no? ¿Cuánto vale la suma de raíces? ¿La suma de los cuadros de las raíces cuánto vale? X1 cuadrado más X2 cuadrado, ¿cuánto es? Aquí está, profesor. Aquí está. X1 cuadrado más X2 cuadrado es b cuadrado menos 2ac sobre 2, sobre a cuadrado. Entonces, en vez de todo esto, tú reemplazas este valor. ¿Ya? En vez de todo ese valor, tú reemplazas ese valor. Nada más. Entonces, acá yo pongo, y pondría, entonces, un b cuadrado, ¿ya? Menos 2 veces AC sobre a cuadrado. Y ya está. Y este 2, si quieres, puede pasar a multiplicar adentro. ¿No? Sería 2b cuadrado menos 4ac sobre a cuadrado. ¿Ya? Si quieres, ¿no? Si quieres, lo puedes dejar ahí. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ya. Listo. Ahí tienes la leyenda. Pero también hay una leyenda bien maldita, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Tú te recordarás de ese leyenda elevado a la cuarta? ¿Recuerdas? ¿Te recuerdas que tenías así, mira? Si no, te lo recuerdo yo. Yo tenía un x, digamos, un a más b, elevado a la cuarta, menos a menos b, elevado a la cuarta. ¿Ya quería igual todo eso? Ah, pero eso ya me acuerdo. Entonces sería igual a 8 veces a b, factor de qué? De a cuadrado, más b al cuadrado. ¿Recuerdas, no? ¿Recuerdas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Y lo mismo se cumple acá. Lo mismo se cumple acá. O sea, si yo tengo x1 más x2 a la cuarta, menos x1 menos x2 a la cuarta, ¿qué sería igual todo eso? Ah, profesor, ¿eso sería igual a qué? De frente, profesor, ¿sería igual a qué? A 8 veces x1 por x2. ¿Factor de qué? Factor de x1. A ver, x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado. Y ya está. Nada más. ¿Ya? Recuérdate de nada más eso. ¿Ya? No hay nada que mostrar acá. Ya, ya está demostrado. Ya está demostrado. ¿Ya? Recuérdate, esas de acá, ¿ya? Te las voy a enmarcar. Te las voy a enmarcar. Esta, esta y esta. ¿Ya? Vamos a enmarcarlas. Listo. Muy bien. ¿Ya? Ponemos para acá y ponemos para acá. Ya está. Perfecto. Ya está. Ahora sí. A ver, este valor es un lote de diferencia. Esto ponemos un poquito más grandecito, ¿ya? Listo. Y listo, ya está. Ahora sí podemos empezar con unos cuantos ejercicios. ¿Ya? Podemos empezar con unos cuantos ejercicios, ¿ya? A ver. Dame un minutito, por favor, para poder ordenar esto. ¿Ya? Si no, va a ser todo un campalache. A ver. Esto un poco más para acá. Y vaya a revisar a ver los ejercicios. Vamos. Vaya intentando resolver los ejercicios. Vamos. Intenta con el 1. Prueba con el 2. Vamos. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vamos. A ir trabajando los dos juntos. ¿Ya? A ver. Si algo no te sale, ya me avisas. Ya, ya les puse la opción para que puedan activar sus microfonitos. ¿Ya? Muy bien. A ver. Listo. Flavia, ¿cuál es tu pregunta, Flavia? Buenas tardes, Flavia. Buenas tardes, profesor. Ah, profesor. Bueno, de la consulta de ayer, una pregunta quedó ahí pendiente. Ya. ¿Cuál es? No, no es una pregunta en sí. Solamente es una pequeña aclaración de acuerdo a las ecuaciones lineales. Por ejemplo, o sea, quiero decir que en el caso de que te digan, ya sea, al menos una pista de soluciones, eso sí se iguala a cero para poder definir la ecuación debido a sus soluciones porque te la están dando. Pero si no te piden nada de eso, o sea, no quieres definir nada de eso, solamente se podría reemplazar si es que es un número bajo el valor en la ecuación y ver si ambos miembros son iguales. Y si no, podría haber hecho algo mal o podrían ser simplemente incompatibles, ¿no? ¿Ha habido casos así? No te entendí, Flavia, la verdad. Es respecto a esto todavía, ¿no? Respecto a este tema. Sí, sobre eso. Ya, sobre eso, siempre te van a decir, si tiene infinitas soluciones, allá. Tú crees, ah, es compatible determinada. Si te dicen, digamos, que no tiene solución, entonces allá. No, a lo que me refería era como cuando te... cuando te decía en las ecuaciones lineales, ya que hay casos que se iguala a cero y hay casos que no. Y en las cuadráticas todo se iguala a cero para poder saber sus raíces. Ah, en las lineales vas a igualar a cero siempre y cuando te digan. Acá también te dicen, o sea, te dicen si tiene una solución, infinitas soluciones, o te dicen 1% de solución. ¿Cuál sería la diferencia de estas con las cuadráticas? Simplemente es el grado de X, ¿ya? No, 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 es muy complicado eso. Sí, pero ha habido casos que, por ejemplo, no ha salido, por ejemplo, la solución de X y se ha afirmado que es incompatible sin haberlo dicho, el problema. O es caso de que el alumno o la persona lo haya hecho mal la ecuación. No, o sea, si hay casos donde la ecuación no sale, entonces tú dices, ah, no sale, profesor, entonces esto es incompatible. O te sale una respuesta absurda, digamos, 5 es igual a cero, y eso es algo absurdo, ¿no? Entonces, profesor, esa ecuación es absurda. ¿En qué concluyo? Ah, en que la ecuación es incompatible. Y profesor, y de acuerdo a las de completar cuadrados, o sea, la primera opción para hacer cuadráticas es aspa simple. Si no te sale aspa simple, o por otra, la otra forma que podría ser por diferencia de cuadrado. Y la última, bueno, no la última, sino una de las opciones más viables es la de completar cuadrados. ¿Pero esa es la forma de completar cuadrados? ¿Siempre tiene que tener coeficiente 1? ¿Sería? Ya, sí, siempre tiene que tener coeficiente 1. Si tuviera coeficiente 2, ¿ya? Si tuviera coeficiente 2, otro sería el procedimiento. ¿Ya? Otro sería el procedimiento. Un poco más largo. Ah, ya, pero igual, normal. O sea, con que tenga cualquier coeficiente que sea real, el número A, ¿vale? Claro. También, o sea, si tuviera otro coeficiente, también tiene otra forma de hacerlo. Tiene otra forma. ¿Ya? ¿No es la misma que usted enseñó? No. Bueno, acá tienen coeficiente 1. Pero si tuviera un coeficiente 2, entonces nos damos cuenta que este de acá sería el doble producto del primero por el segundo. Sería el doble producto del primero por el segundo. Ya no sería la mitad de esto, sino sería la cuarta parte de este. ¿Ya? Pero hasta ahí vamos a dejar el tema, ¿ya? Si nos salga ese tiempo, al final ponemos un ejemplito, ¿ya? Con coeficiente 2 para completar cuadrados. Y profesor, ¿podría aclarar eso de cuando es la diferencia entre una raíz y solución en ecuaciones de primer y segundo grado? Eso todavía me confunde. ¿Perdón? ¿Cuál? O sea, ¿cuál es la diferencia? Usted dijo que las raíces no son las mismas que las soluciones. Pero ¿podría al menos aclarar eso, su diferencia, ya sea en una ecuación de primer y de segundo grado? Solo eso se puede hacer en las ecuaciones de segundo grado. O sea, en las ecuaciones de segundo grado, las raíces no van a ser iguales a la solución. O sea, mira, te dicen lo siguiente. ¿Ya? Te dicen lo siguiente. A ver. Partimos con este ejercicio, digamos. Te dicen. Esta ecuación, esta ecuación cuadrática, ¿tiene una solución verdadera o falso? ¿Falso o sí o no? Porque tiene dos soluciones. ¿Ya? ¿Y cuántas raíces tiene? Tiene dos raíces. Muy bien. Ahora, vayamos a este problema de acá. Te dicen. Esta ecuación cuadrática, x cuadrado menos 10x más 25. ¿Tiene una sola raíz? ¿Tiene una raíz? No. No, tiene dos raíces. O sea, el hecho de que las raíces son las mismas, no significa que solo sea una raíz. En sí tiene dos raíces. ¿Ya? Todas las ecuaciones cuadráticas sí o sí tienen dos raíces. Sí o sí. ¿Ya? Lo que más bien tienen es una solución. O sea, como las raíces son iguales, entonces la solución es la misma. O sea, tiene una sola solución. ¿Ya? Solo para este caso, solo para este caso, se va a dar eso. ¿No? Que algunas ecuaciones tienen dos raíces y una sola solución. Por eso las raíces no siempre va a ser igual a las soluciones. Y en la de primer grado solamente tiene una solución y una raíz. Ah, sí. En la de primer grado solo tiene una solución y una raíz. Eso no hay ningún problema. Ah, ya. Eso me estaba confundiendo. Ahora sí. Profesor, ¿ya? Profesor, lo que pasa es que mi compañera Angie está esperando a que le acepte porque se interrumpió un poco lento y no pudo entrar. Angie Ruiz. Ok. Ok. Ah, es que me han dicho a mí que cuando tienen un solo nombre, un solo apellido, no las acepto. Entonces, ya, vamos a aceptarlo, ¿ya? Sí, profesor, yo también entré tarde. Lo que pasa es que mi mamá salió y se llevó su celular y pues yo entro desde ahí. Y por eso tuve ese percance. Ok. Listo. Johnny. Vamos con Johnny. Sí, profesor. Mi compañera también está esperando. Y si me preguntabas, ¿me podría aceptar? Oye, Verguerdos. Ok. Por favor. Que sus compañeros cuando lleguen tarde, que le comuniquen, por favor, al coordinador Marco, por favor. Ya que hablen con el profesor Marco, ahí es que le comuniquen, ¿no? Para que el profesor Marco me diga, ah, acepta los atales. Yo ya. Listo. Profesor, disculpe, solamente la última para terminar. ¿Hay problemas que no sale por completar cuadrados o la mayoría si sale? Completar cuadrados yo te recomiendo, solo úsalo para ecuaciones mónicas. O sea, poliáneos mónicos. Cuando el coeficiente de la variable principal sea 1. Ahí te recomiendo rápido. Si el coeficiente de acá, como por ejemplo me dices, ¿no? Profesor, acá, si me dan un 2 o un 3, yo te recomiendo, hazle más cara. No, hazle más cara. De repente vas a ser más rápido de más cara para este caso. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, gracias, profesor. Listo. Ya. Muy bien, chicos. ¿Ya? Listo. Ahora veamos algunos ejercicios. A ver. ¿Dónde está tu ficha? Aquí está tu ficha. ¿Ya? A ver, veamos con el problema 1, ¿ya? Vamos con el problema 1. A ver. Vamos a hacer un instantáneo. A ver, el problema 1 es sencillo. ¿Ya? Es ya tu... Supongo que ya lo habrás hecho. ¿No? Y si no, te doy un minuto para que lo hagas. Vamos. Vamos. El problema número 1. ¿Ya? Te dice lo siguiente, ¿no? Resolver, ¿no? X cuadrado menos X menos 2 es igual a... Ya. ¿Qué podrías hacer ahí? ¿Qué podrías hacer? A ver, vamos. Inténtalo, inténtalo. ¿Ya? Te doy un minuto. Vamos. Mientras yo voy... Voy tipeando tu problemita. ¿Ya? A ver, vamos a ver. No te dice. Vamos a darle un nombre, ¿ya? D va a ser igual a qué? D va a ser igual a... X cuadrado menos X menos 2. Y abajo tenemos un X cuadrado más 3X más 2. Muy bien. Más. Arriba tenemos un X cuadrado menos 2X menos 3. Y abajo tenemos un X cuadrado menos X más 6. Y todo eso, ¿a qué es igual? Es igual a 3. Listo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿ya les salió? Vamos. Vamos. Intenten hacerlo, vamos. Ya, miren. ¿Cómo se soluciona ese tipo de problemas? ¿Ya? Bueno, ¿cómo solucionamos? Ah, profesor. Econociones cuadráticas. Lo primero que tenemos que ver es que sí se pueden factorizar. ¿Ya? Y si te das cuenta, creo que la mayoría sí se puede factorizar. ¿Sí o no? Creo que sí se puede factorizar. Por ejemplo, este X cuadrado menos X menos 2, ¿en qué lo puedes... ¿Cómo lo puedes factorizar? A ver, vamos a la carrepita, ¿ya? El profesor. Un aspa simple. X y X. Y acá, menos 2 y 1. Profesor, esto con esto, menos 1, ¿no? Y esto con esto. Ah, y te da. ¿Y si te das o no? Si te da. Claro que sí. ¿Cuáles serían los factores? Rápidamente. Serían X más 1. Y si no, tú factorízalo por las más simples 1, ¿ya? X más 1. ¿Factor de qué? De X menos 2. Muy bien. ¿Ya? Ya está. Borramos esto. Borramos esto de acá. Ahora, el de abajo, ¿cómo podemos factorizar esto de acá? La profesora, X, X, Y2, Y1. Con más, Y con más. ¿Y te da? ¿Te da el mayor? Sí te da. Ah, profesor, entonces el de... Bueno, la ecuación de abajo, la ecuación cuadrática de abajo del denominador sería un X más 2. ¿Factor de qué? De X más 1. Muy bien. Vamos por este ladito. Vamos por este ladito. Ya, borramos esto. Borramos nuestras guías de acá. Bien. A ver, factorizar el numerador de acá. ¿Cómo sería? X, X, 3 y 1. Aquí le ponemos 3. Aquí le ponemos negativo, mejor dicho. Menos 3 y más 1. Ah, rapidito nomás. Los otros. El primer factor sería X menos 3. X menos 3. ¿Y el segundo factor? X más 1. Listo. Ahora. El de abajo. ¿Cómo hacemos el de abajo? X, X y acá. 3 y 2, ¿sí o no? A 3 le damos. Aquí le damos positivo y aquí le damos negativo. A ver. Profesor, a ver si le damos positivo a más 3. No, no sale. Le damos negativo a 3. Ah, tampoco. ¿Hemos copiado mal? A ver, vamos a ver. ¿Sí está bien? Profesor, ahí tiene que cambiar el signo al 6 nomás para que haya respuesta. Sí, ¿no? Sí. Porque no va a dar respuesta. Sí, menos 6 nomás. Ya, vamos a poner menos 6, ¿ya? Porque si no, no te va a dar respuesta. Bueno, la respuesta va a ser un tanto, bastante rara. ¿Ya? Listo. Si fuera menos 6, ¿cómo sería? Con x más 3, mejor yo me doy menos 3 y más 2. Ah, ya. Entonces, ¿qué pongo acá? En vez de todo esto, pongo un x menos 3, factor de un x más 2. Y listo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué puedes hacer? Simplificas. Chao x más 1, chao x más 1. Chao x menos 3 y chao x menos 3. Ah, ya. ¿Qué es lo que te queda? Como hemos eliminado x más 1, y abajo también, te queda eso. Y acá, igual. Y acá abajo, igual. Ah, profesor, ¿y ahora qué vemos? Ahora vemos que son fracciones homogéneas. Entonces, comparten el mismo denominador. Ya que sería x más 1. Listo. Y ahora, este x más 2, que este x más 2 multiplique. ¿Ya? A ver que multiplique a este, al 3. Acá sería un x más 2. x más 2. Y de acá, lo eliminamos. Borramos todo esto. Sería un x menos 2 más x más 1. ¿Ya? Bueno, como hoy... Ya no vamos a poner paréntesis. Mejor ya no ponemos paréntesis. De repente, x menos 2 más x más 1. Porque todos están en suma. ahí te sale que 2x menos 1 ¿a qué es igual? A 3x más 6. Listo. Y resolviendo todo esto, ¿cuánto te sale? x es igual a qué? A menos 7. O, mejor dicho, a ver, claro, x es igual a menos, o mejor dicho, x, a ver, 2x menos 1, sí, menos 7 es igual a x. ¿Ya? Listo. Esta más parece una ecuación, bueno, una resolución de ecuaciones del primer grado. Más parece del primer grado. ¿Ya? Se nos habrá colado por ahí. A ver, vamos con la segunda. Vamos con la segunda, ¿ya? Vamos con la segunda. Muy bien. ¿Qué te dice la segunda? El segundo problema. ¿Ya? Ojo, el 1 sale menos 7. ¿Ya? 1 sale menos 7. Por gusto hemos puesto el D, creo. Claro, por gusto hemos puesto porque ya era un igualdad. Vamos a borrar el D. Listo. Ya está. Ya. Ahora, el 2, ¿cuánto sale? Ariana, ¿ya te salió? No, profesor, solo que tenía una consulta en la pregunta, número 1 porque es que dice resolver x al cuadrado menos x menos 2 sobre todo lo que está ahí abajo más x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre todo x al cuadrado menos x más 6 y usted ha puesto x al cuadrado menos x menos 6. Sí, porque si lo pongo con más 6 no va a salir. La verdad que la respuesta no va a salir, ¿no? ¿A qué corregir esto de acá, ya chicos, ya? Vamos a corregirlo con un menos 6. Porque si no, no... Bueno, esa sí tiene solución. Pero la solución va a ser un poco compleja. Pero vamos a ver cómo va a ser la solución. A ver. Pero la solución simplemente llamamos la discriminante. O sea, b al cuadrado menos 4 veces ac. Y eso sería ahora qué. Pero vamos a ver cómo nos saldría la ecuación de acá. Así como es decir, ¿no? ¿Cómo nos saldría? Saldría como un 1 menos 4 por 1 4 por 6 24. Entonces, ¿es igual a qué? Es igual a menos 23. Entonces, ¿eso qué nos indica? Mira, la discriminante de esto es esto. ¿Por qué 24? Porque mira, 4 veces a por c. O sea, a vale 1 y c vale 6 y 4 por 6 se le da menos 24. ¿Y qué te dice que es menos 23? Que las raíces van a ser complejas ¿Ya? Complejas y conjugadas. O sea, te va a salir una respuesta feita. Por eso ya hemos cambiado a menos 6. Si no, no te va a salir. Listo. ¿Alguien está levantando la manito, creo? ¿No? No, no. Ya. Listo. Vayamos con el siguiente problema. ¿Ya? Listo. Problema 2. Listo. Si la ocasión lineal ax cuadrado más 4b menos 3a es igual a 5x factor de x más 3 presenta como solución x es igual a 4 calcular b. ¿Cuánto sale b? A ver, vamos. Litsi, ¿te escuchó? Me salió la C. La C, 75 cuartos. Sí. Muy bien. A ver, si le sale la C. Listo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos. Le doy un minuto, ¿ya? Un minuto porque yo termine. Solución. Listo. Te dice lo siguiente, ¿no? ax cuadrado más 4b menos 3 veces a es igual a qué? A 5x factor de x más 3. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para este caso? Este tipo de problemas. Lo primero operamos acá. 5x por x 5x cuadrado. 5x por más 3 más 15x. Ya está. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Profesor, a ver, pasamos todo a un ladito. Dejémoslo al 0. Entonces, todo esto que está acá, ¿ya? Lo pasamos mejor a este ladito, ¿ya? Entonces, ahí ponemos un 0. Acá ponemos un 0. ¿Ya? Y todo lo de ahí viene al otro lado con un signo negativo, ¿sí? Resta. Menos ax cuadrado menos ax cuadrado ¿ya? ¿Qué más? Menos 4b ¿ya? Y más 3 veces a. Listo. ¿Ya? Y hacer esto es lo mismo que yo ponga así. Es lo mismo que yo esto yo lo ponga ahí. Es igual a 0. Es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Profesor, hay que factorizar el signo. Hay que factorizar el signo. ¿Ya? Listo. Hay que factorizar el signo. A ver, profesor, juntamos primero las que están ahí. ¿Ya? Y esto es más 15x. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos? Esto de acá lo pusimos adelante. Se lo pusimos acá. Y este más 15x lo pusimos detrás. ¿Ya? Lo hemos ordenado. Lo hemos ordenado. Y acá factorizamos. ¿Qué tienen en común 5x cuadrado y menos ax cuadrado? ¿Tienen el factor común x cuadrado o 0? Entonces, al primero le saco x cuadrado y nos queda 5. Al segundo le saco un x cuadrado que nos queda un menos a. Ya está. ¿Ya? ¿Y qué te dice? Que toda esta ecuación es una ecuación lineal. ¿Qué significa que es lineal? Ah, que todo esto ¿Cuánto vale? 0, ¿O no? Para que esta ecuación cuadrática ¿Ya? Se vuelva lineal. ¿Qué tenemos que concluir? Que no debe haber que no debe existir un valor acáceo. O sea, que todo esto tiene que ser C0 para que así solo nos quede esto una ecuación lineal. Ah, ah, ya profesor. Ah, ya. Entonces, en ese caso ¿Qué es lo que hago? A ver. ¡Chu! Perdón, chicos. Perdón. Salud. Salud, profesor. Muchas gracias. Salud, profesor. Gracias. Gracias. No, no. Ojalá que no. Ojalá que no. Si no, vengo a tu casa, ¿no? Ah, te estornudo en la cara. Ya. ¿En qué concluimos? Mira, que 5 menos A es igual a C. Entonces, ¿cuánto vale A? A es igual a 5. Muy bien. Ah, profesor. Ah, listo. Ya está ya, por eso. Entonces, ¿cómo esto vale 0? ¿Qué pongo? 15X menos 4 B más 3 veces. ¿Cuánto vale A? Sí. Y esto es igual a 0. Listo. ¿Y cuánto es la solución de esto? Ah, profesor. Profesor, la solución de todo eso, ¿ya? Te sale 4. ¿Ya? O sea, que la solución de X, ¿cuánto sale? O sea, mira, ¿X cuánto vale? 4, ¿sí o no? ¿Qué hago, profesor? En vez de X, yo pongo un 4. Listo. ¿Ya? Porque, mira, ¿qué te dice acá? Presenta como solución X igual a 4. O sea, que si tú reemplazas esto con un 4, te tiene que salir 0. ¿No? Porque las soluciones, cuando se reemplazan en las ecuaciones principales, hacen que salga 0. Por eso se llama soluciones. Ahora sí. 15 por 4, ¿cuánto es? 60. Esto es 60. 4AB, menos 4AB sigue así, y 3 por 5 es 15. Muy bien. Este 4AB pasa al otro lado como más 4AB. Pasa acá como 4AB. Y acá se queda acá. Y 60 más 15 es 75. Muy bien. ¿Y por lo tanto cuánto vale B? Muy bien. Tu respuesta estaba correcta. Por eso B valía 75. Cuartos. Ah, ya, profesor. Un poquito largo, profesor. Un poquito largo. Sí, un poquito largo. ¿No? Un poquito nada más. Un poquito largo nada más. ¿No? Lo cual se podría simplificar varios pasos, ¿no? Pero vamos a ir un poquito a poquito. ¿Ya? Pasito a pasito. Maldita sea, profesor. Eso es un ejercicio, profesor, de ecuaciones lineales. ¿Ya? Pongamos ecuaciones cuadráticas, profesor. Ecuaciones cuadráticas. Ah, aquí está. La 3. Esta sí es una ecuación cuadrática. ¿Ya? Ahora sí. Listo. A ver, intenten hacer la 3. Y si ya la hicieron, démos respuestas. Vamos. La 3. Dice lo siguiente. Dice, Si la ecuación cuadrática, x cuadrada, si no la ves, te lo escribo acá. ¿Ya? Si no la ves, también tienes la fiquita. x cuadrado, menos 6x, ¿Ya? Más n, más 1, es igual a 0. ¿Qué te dice? Admite raíces x1 y x2. ¿Ya? De tal manera que 1 sobre x1, bueno, 1 sobre 2x1, más 1 sobre 2x2, es igual a 3 quintos. Entonces, determina el valor de n. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo harías eso? ¿No? ¿Y qué es lo que se cumple? Pues, ¿Cuál es la condición? Que 1 sobre 2 veces x1, ¿Ya? Más 1 sobre 2 veces x2, profesor, es igual a 3 quintos. Ya. 3 quintos. Ya está. Ya está resuelto. Listo. Ya. Muy bien. Esas dos cositas se cumplen. Y te pide ya el valor de n. ¿Cuánto sale in? Vamos. Vamos, vamos. Intente. ¿Ya? 4 y 11 empieza a resolver. ¿Ya? Solución. Solución. Listo. A ver. Vamos. 4 y 11 empieza a resolver. Vamos. 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 Gracias. Listo. Ahora sí. ¿Ya? Mira. Mira. Esta ecuación de acá, ¿ya? Esta ecuación que vamos a tener acá, esta ecuación va a tener siempre dos raíces. Una raíz x1 y una raíz x2. ¿Ya? ¿Y qué se cumple? Dice que 1 sobre 2 es la raíz x1, más 1 sobre 2 es la raíz x2, es igual a equitos. ¿Y cuál va a ser x1 y cuál va a ser x2? Cualquiera, no importa. Por el momento no importa. Muy bien. Carlos, David, ya te salió la respuesta. ¿Cuánto te salió? Sale 4, brother. ¿4? Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, Carlos, sale 4. ¿A alguien le sale distinto? Listo. Muy bien. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Ah, ya. Entonces, profesor, ¿por dónde empezamos? Empezamos por acá, por la condición. ¿Ya? Por ahí empezamos. ¿Qué hacemos? Resolvemos. Resolvemos como si fuera cualquier ecuación. O sea, como si fuera cualquier suma de fracciones. ¿Ya? ¿Cómo sería? Listo. ¿Cómo sería, profesor? Mira. Primero, en el del menor. 2 veces x1 por 2 veces x2, ¿a qué es igual? A 4 veces, 4 veces x1 por x2. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Si tú quieres hacerlo de frente, ¿no? Esto por esto y esto por esto. Porque esto ya hicimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pondríamos arribita? Ahora, ponemos 2 veces x2 más 2 veces x1. ¿Ya? Listo. Y ahora, profesor, factorice el 2, pues. Factorice el 2. ¿Ya? Profesor, factorice el 2. Y ahora, si uno pone el primerito. ¿Ya? No hay ningún problema que yo ponga esto. ¿No? Porque el orden de los sumandos no altera la suma. Ya está. Listo. Tengo eso. Mira, he factorizado el 2. ¿Ya? ¿Ya? Saqué un 2. Saqué un 2. ¿Y qué es? ¿Y qué puedo hacer? Chao, Rosita. Chao, Rosita. Mitad, mitad, cieno. ¿Qué te queda? Ah, profesor. Esto simplemente se transforma en qué. Arriba no nos queda nada. Y abajo nos queda un 2. Listo. Y si quieres este 2, puede pasar a multiplicar todavía acá. 2 por 3, 6. Listo. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Profesor, yo conozco esto. Yo te conozco, señor. Yo te conozco. ¿Dónde te vi? Te acabo de ver por acá, profesor. Por acá te vi. Y suma de inversas. Mira, aquí está, profesor. Aquí está. Esto. ¿A qué es igual esto? A menos B sobre C, sí, entonces. Suma de inversas. ¿A qué es igual? A menos B sobre C. De frente pone. De frente pone, profesor. A ver, le ponemos, le ponemos, le ponemos. Ah, profesor, ahí está. Ahí está. La suma de inversas, o sea, mira. La suma de inversas, ¿cierto? ¿No? ¿Que eso venía de qué? De 1 sobre X1 más 1 sobre X2. ¿No? Abajo está la multiplicación. Muy bien. Y acá, la suma en cruce. Ahí está. ¿Ves? Correctísimo. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya. Entonces, ¿a qué es igual todo eso? Todo eso, ¿a qué es igual? Profesor, eso es igual a. Menos B. ¿Menos B o menos C? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Menos B sobre C. Está bien. Menos B sobre C. ¿Por qué? ¿Por qué dudamos? Menos B sobre C. Listo. Muy bien. ¿Ya? Hasta ahí ya hemos determinado algo muy importante. Pues, ¿a qué nos sirve eso? Ya. Ahora quiero que te fijes en algo, ¿ya? Ahora quiero que te... Listo. Mira, quiero que te fijes en la ecuación acá. ¿Ya? Mira. Míralo. Este es un AX. Este es un más B. Más BX. Y más C. Listo. Dale esa forma. Dale esa forma. Mira, dale esa forma. Mira. ¿Cuánto vale A? A vale 1, ¿sí o no? ¿Cuánto vale B? Todo eso vale B. Ojo. No solo el 6. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Todo esto vale B. A sobre B vale menos 6. ¿Cuánto vale C? Por ejemplo, C vale 1. No. No. C vale todo esto. Todo lo que no está afectado por la raíz. Entonces, ya que me dan más M, más A, más B, más X. Si te dan eso, C vale todo eso. ¿Ya? En este caso solo te da N menos 1. ¿Cuánto vale C? Vale N menos 1. Ah, ya profesor. Entonces, profesor, ¿en qué concluyo? ¿Qué concluyo por esa parte? Que A vale 1. A es igual a 1. Que B es igual a cuánto? A menos 6. Y C es igual a qué? A N más 1. Ya está. Y reemplazo estos valores. Reemplázalos aquí. ¿Ya? A ver. Esto lo ponemos acá, ¿ya? Ponemos acá. ¿Qué pasa con ese duplicado? A ver qué pasa con esto. Vamos a borrar esto. Listo. Ahora sí. ¿Ya? Listo. Reemplazando. Reemplazando. ¿Ya? A ver si voy a poner reemplazar. Muy bien. ¿Cuánto vale C, profesor? Mejor dicho, ¿cuánto vale B, profesor? B vale, profesor, menos 6. ¿Ya? ¿Y cuánto vale C? C vale N más 1. Y mira. Este menos, con este menos, se hace más, ¿sí o no? Claro que sí se hace más. ¿Ya? O sea, yo puedo poner simplemente... Chao menos. Y con ese menos, se hace 6. ¿Ya? ¿Qué hago? O sea, le saco la mi. ¿Ya? Bueno, le saca la sexta. Listo. Sexta de 6, 1. Sexta de 6, 1. N más 1 por 1. ¿Qué te quedaría? Ah, pues ahora pasa a multiplicar. Acá te queda N más 1. Y este 5, pasa a multiplicar a otro lado. 5 por 1, 5. Ah, ya, profesor. Ah, correcto, profesor. N entonces vale 4. N vale 4. Muy bien. Esa sería la respuesta. Muy bien. Flavia, ¿cuál es tu pregunta, Flavia? Profesor, ¿el momento de que puso del 3 quinto pasar 6 quintos fue por el 2? Sí, sí. Exactamente, por eso. Mira. Porque, mira, le saco la mitad. 1, ¿verdad? Saco la mitad. 2. Ese 2 lo pasé a multiplicar de frente acá. Y 2 por 3, sí. Y el 5 pasa con el 1. Y el... Sí, ¿no? Bueno, claro. El 1 por 5 sigue siendo 5. Hay más que todo afectó a los números. ¿Por qué no afectó a las raíces? Sí. Lo que sí. Claro, afecta solo a los números porque están factorizados. Como todo está multiplicado acá. Estamos multiplicando a todo. Entonces, pueden pasar a multiplicar o a dividir rápidamente o fácilmente. Sin ser afectados ellos. Sí. Sí. Sí, las raíces están intactas. Ya. Ya, gracias. Listo. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. A ver. Pongo por acá para que le tome su captura. Y muy bien, Carlos. Muy bien. ¿Ya? A ver. Vamos a ponerle un puntito a mi lista para Carlos. Yo ya más o menos los voy conociendo. ¿Ya? Y ya, pues, secretamente les pongo un punto a cada uno. Al final ya van a tener sus premios. ¿No? Y ustedes ya conocen cuáles son sus premios. Listo. Muy bien. Problema número cuatro. ¿Ya? Número cuatro. Listo. Si una raíz de la ecuación... Ah, ahí está. Listo. Dice cuatro. Si una raíz de la ecuación... X cuadrado más raíz de dos... Menos uno por X más B... En la variable X es... Menos dos. ¿Ya? Te pide... Calcule el valor de B. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces eso? ¿Ya? Mira. Y para el problema cuatro te voy a decir... Si no lo entiendes... Te voy a dar una pequeña clave. ¿Ya? Algo que no quiero que olvides nunca. ¿Ya? A ver, cuál. Ya, esto de acá. A ver. Ya. Mira lo siguiente. ¿Ya? Para el problema cuatro primero entiende esto. ¿Ya? Antes de hacer el problema cuatro primero entiende esto. ¿Ya? Si no lo sabes... Si no sabes cómo hacerlo... Cómo hallarlo... Ahí tiene esta parte. A ver. Ángelo. ¿Cuánto salió? La A, profesor. La A. Menos diez de dos. ¿Ya? ¿Y ahora el link también te salió la A? No, quería preguntar en por qué este... X1 más X2 es igual a menos seis y no a uno menos seis. ¿Cuál? ¿Esto? Ajá. En reemplazando. Ah, ya. Muy bien. ¿Ya? A ver. Mira. ¿A qué era igual todo esto? X1 más X2 sobre X1 por X2. Mira. Si lo vemos... Vamos a verlo acá. ¿Ya? Ay, ay, ay. Yo me acordé. Era menos B sobre A, ¿verdad? Y era menos seis sobre uno. Menos B sobre C. Ajá. Menos B sobre C. ¿Recuerdas que esto era menos B sobre C? Entonces... Ah, le he borrado acá el menos B sobre C. Vamos a ponerle, ¿ya? Vamos a poner aquí. Le he borrado, que sí, internamente. Menos B sobre C. ¿Y a qué es igual? Ah, seis quintos. Listo. Por eso. Ya, ahora sí. ¿Sí? Yeraldi, ¿tienes alguna duda más? Sí, disculpe. ¿Tienes alguna duda más? ¿No? ¿O sí? No, no, estoy bien. Gracias, disculpe. Muy bien. Vamos al programa 4. Lo que te decía. ¿Ya? Mira. Digamos, tú tienes... Tú vas a tener, digamos... Este... Esta ecuación. ¿Ya? Y te dicen... Profesor, esta ecuación... Una de las raíces... Es uno. ¿Ya? ¿Ya? Una de las raíces es uno. Es lo que te dice. Es lo que te dice. ¿Ya? ¿Qué significa que te dicen que una de las raíces es uno? Efectivamente, mira. Una de las raíces es uno. Que si tú este uno lo reemplazas en la ecuación original. O sea, en A. Tú pones uno. ¿Y acá qué pones? Pongo un uno. Efectivamente te sale cero. Mira. Uno cuadrado, uno. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro más uno, cuatro. Bueno, cuatro más uno, cinco. Cinco menos cinco, sale cero, cero. Ah, profesor. Si yo reemplazo la otra raíz... A ver, profesor. A ver con menos cinco, profesor. No te creo. Menos cinco. Y acá, menos cinco. Mira. Menos cinco al cuadrado, ¿cuánto es? Esto es veinticinco. Veinticinco. Cuatro por menos cinco, más por menos, sale menos. Menos veinte. Y menos veinte menos cinco, esto sería menos veinticinco. Y veinticinco. Y veinticinco menos veinticinco, también te sale cero. Ah, ya. ¿Cuál es la conclusión que llego, profesor? En que las raíces, si tú reemplazas una raíz o una solución en tu ecuación, te sale cero. Y acá te dice lo siguiente, mira. Te dice, te lo copio, ¿ya? Te lo copio. Dice, x cuadrado más, abre paréntesis, raíz cuadrada de cuatro, raíz cuadrada de dos, menos uno, por x, ¿no? Más b, es igual a c, ¿ya? Y qué más te dice. Que una de las soluciones, una de las soluciones de x, o sea, una de las raíces de x, ¿ya? Dice, en la variable x es menos raíz de dos. Dice, si una de la raíz de la ecuación, o sea, es menos raíz de dos, x va a ser igual a menos la raíz cuadrada de dos, ¿ya? Listo. Ahí era el valor de b. ¿Qué hago, profesor? ¿Qué hago? Simplemente, este menos raíz de dos, yo lo reemplazo acá. Ahora, reemplazamos ahí, ¿ya? Lo que originalmente, digamos, teníamos un p de x, p de x que es igual a eso, ese polinomio. Ahora, ¿qué vamos a tener? Ah, profesor, un p de menos raíz de dos. O sea, en sí, lo que estamos haciendo en términos legales es esto, ¿no? En vez de x, yo pongo dos, y eso hace que mi polinomio me salga cero. Ay, perdón, me da x, yo pongo raíz de dos. Acá veo x, pues acá pongo menos raíz de dos. Muy bien. Pues acá yo veo x, que pongo ahí, menos la raíz de dos. Y listo. Y ya puedes hallar el valor de b. A ver, hallalo. A ver, hallalo. A ver, profesor. A ver, vamos a hallarlo. Borramos eso. Listo. A ver, lo hallamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo hallamos? ¿La raíz de dos? ¿Perdón? Menos raíz de dos. Sí, menos raíz de dos. Ya. ¿Acá cuánto saldría? A ver, profesor, todavía tengo dificultades con este tema de las raíces. Y todavía de las raíces negativas, profesor. Ayúdeme. Y te entiendo. De repente te trajo un poquito a hacer todavía esto. A mí sí me traumaba, la verdad. Yo sí, yo sí demoré bastante en aprender lo que es matemáticas. Y sobre todo álgica. Como tres meses. ¿No? Pero yo estaba con un nivel cero, cero, cero. ¿No? ¿Cómo, profesor, desarrollas esto? Ah, ya, mira, mira, mira. ¿A qué es igual esto? A ver, ¿a qué es igual esto? ¿Eso es igual a qué? A una menos raíz de dos. Por otro. Menos raíz de dos, ¿sí o no? Claro. Por otro. Menos raíz de dos. Hacé todo conforme, ¿no? Claro que sí, profesor. Muy bien. Ya, mira. ¿Qué haces? Menos. Por este menos. Mira, estás multiplicando dos números negativos. ¿Qué te va a salir obligatoriamente? Ah, profesor, me va a salir ahí un más. ¿Sí o no? Ahí me va a salir un más. ¿Y cuánto es raíz de dos por raíz de dos? ¿Sería cuánto es raíz de dos? A ver. Raíz de dos por raíz de dos. Ah, profesor. Eso es igual a qué? A raíz de dos al cuadrado. ¿Ya? Te lo estoy haciendo así, pasito, pasito, para que no tengas futuramente ningún inconveniente. Profesor, muy bien, profesor. ¿Y yo qué puedo hacer, profesor? Chao. Y chao. ¿Ya? O simplemente, o simplemente, chao y chao. ¿Y qué te queda? Simplemente te queda dos. Te queda dos. Y ya está. ¿Ya? ¿Cuánto es menos raíz de dos al cuadrado? Dos. Y si fuera así, raíz de dos al cuadrado, ¿cuánto sale? También sale dos. O sea, si ya sea menos raíz de dos al cuadrado o raíz de dos al cuadrado, siempre te sale dos positivo. ¿Ya? Porque este exponente, este exponente cuadrado, ¿ya? Hace como que se aplica un valor absoluto a todo tu número. ¿Ya? Solo discrimina. O sea, mira, por más que tengas un número negativo o un número positivo y lo elevas al cuadrado, sí o sí te va a salir positivo. ¿Ya? Sí o sí, siempre. Siempre, siempre. ¿Ya? Si tienes problemas todavía con esa parte, listo. Ya hemos reforzado y esto lo borramos. Muy bien. Profesor, ¿cuánto salió eso? Profesor, ah, ya. Esto, profesor, salía dos. Profesor, me salía dos. Muy bien. Y mira. Menos raíz de dos. A ver, vamos a ver por acá. ¿Ya? Ahora, profesor, menos raíz de dos. Por raíz de dos, ¿cuánto es? Menos raíz de dos por raíz de dos. Sería menos raíz de dos. ¿Ya? Menos raíz de dos por raíz de dos, pues. Ya, después. Menos raíz de dos por menos uno, ¿cuánto es? Ah, menos por menos más raíz de dos. Ah, ya, ya lo entendiste. Sí, ya lo entendiste. Ya, ya lo entendiste. Muy bien. Profesor, ¿cuánto es menos raíz de dos por raíz de dos? ¿Cuánto sería? A ver, mira. Pasito, pasito. Ya, pasito, pasito. Vamos a ver. Dos más. Menos raíz de dos por raíz de dos, te sale menos. Vamos a abrir paréntesis. Menos raíz de dos por raíz de dos. ¿Ya? Y menos raíz de dos por menos uno, más raíz de dos. Listo. Más b es igual a cero. ¿Ya? Muy bien. Vamos a alejar un poquito. Ya. Ahora sí. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuánto es raíz de dos por raíz de dos? Es dos, ¿sí o no? Pero con este menos se hace menos. Ah, qué cosa, profesor. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. ¿Ya? Un pasito más, un pasito más, ¿ya? O sea, raíz de dos por raíz de dos por sal al cuadrado, ¿sí? O sea, chao. Y chao. ¿Qué te queda? Dos. Pero con este menos, con este menos, se hace menos dos. O sea, te queda acá dos menos dos más raíz de dos más b es igual a cero. Eso te quedaría. Profesor, pero me estás confundiendo. Hace rato usted me dijo que sale sí o sí positivo, pero ahora me sale negativo. No entiendo, profesor. Ya, mira. ¿Ya? Yo sé que todavía tienes dudas sobre este tema. ¿Ya? Mira. Veamos los dos casos. ¿Ya? Y, ojo, va a ser la única vez que te voy a explicar eso. ¿Ya? Mira. Tienes menos. Primero tienes menos. A ver. ¿Ya? Tienes menos raíz de dos por menos raíz de dos. Muy bien. Ese es uno. ¿Ya? ¿Y cuál es lo otro? Profesor, lo otro es, profesor. Ya, también raíz de dos por raíz de dos. Pero afuera ahorita hay un menos. ¿Ya? ¿Son iguales estos? ¿Estos dos casos son iguales? No, pues. No son iguales. ¿Ya? Porque mira. Menos por menos te va a salir un más. Y menos. Este menos va a ser que toda esa respuesta te salga menos. ¿Ya? Pues ten mucho cuidado con el signo. Si está dentro o está fuera de paréntesis. ¿Ya? Menos raíz de dos por menos raíz de dos. Te va a salir más raíz de dos al cuadrado. O sea, más raíz de dos al cuadrado. Lo de hace rato. ¿Ya? Muy bien. ¿Y esto cuánto sale? Esto sale menos. Y también raíz de dos. Todo al cuadrado. Listo. ¿Y qué hacemos? Chao. 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 Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el primer caso? ¿Ya? En el primer caso simplemente me sale dos positivos. Y el segundo caso me sale... Ojo, ese menos se mantiene. Menos dos. ¿Ya? Por eso estoy haciendo hincapié. Hincapié aquí. En las... En las raíces. ¿Ya? Para que no te confundas nunca más. Listo. Borremos eso. Borremos. ¿Ya? Listo. Ah, profesor. Muy bien, profesor. Ya. Volvamos acá, profesor. Ah, profesor. ¿Cuánto me salía ahí, profesor? Ah, ahí te salía... ¿Qué hacíamos? Mira. Chao raíz. Chao exponente. Y te queda menos dos. Ah, ahí me salía simplemente. Menos dos. ¿Ya? Y ahora, profesor, elimino paréntesis. Sería menos dos. ¿Ya? Más raíz de dos. Y listo. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Si te das cuenta, se pueden eliminar... Y menos dos más dos se suman, ¿no? Chao y chao. Ya está ya. Luego, ¿qué te queda? Te queda que raíz de dos más b es igual a cero. ¿No? ¿Y b cuánto sale? Ah, ya. B sale menos raíz de dos. ¿Ya? Lo hice un poquito largo este problema. ¿Ya? Para explicarte bien. Porque yo sé que tienes problemas. Yo sé que tienes dudas, ¿sabes? En esa parte. ¿No? Sobre potencia de raíces. ¿Ya? Y la verdad que es un tema largo. Es un tema... Que yo generalmente lo trabajo en las primeras clases cuando se hace teoría de exponentes. ¿Ya? Listo. Pero espero me hayas entendido. Listo. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Yeraldin? ¿Yeraldin, te escucho? No. Flavia. Profesor, me confundí al momento de que el dos le agregó un cuadrado arriba. Bueno, al momento que estás explicando las raíces. Ya. Ya. ¿Esto? Sí. O sea, del... No, no, no. Del cuadrado que... Usted hizo un hincapié diciendo que cuando el menos está dentro de la raíz. O el menos afuera de la raíz. Usted puso que había un 2 al cuadrado. Ese cuadrado me confundió. Ya, mira. Digamos, yo tengo... Ya. Menos 8. Por menos 8. ¿A qué es igual esto? ¿A qué sería igual? Menos 64. Más, menos 64. 64. 64. Ah, 64. Bueno, o si quieras pueden poner menos 8 todo al cuadrado. Claro, porque es lo mismo, mira. Es como si fuera un A. Y un A. ¿No? Y acá, A al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, ¿no? Menos 8 no sería al cuadrado. Sí, sí, al cuadrado. Listo. Ya. Ahora sí, ¿no? Listo. Muy bien. En el caso del... Bueno, del 2 sería... Es así, ¿no? Lo mismo que he puesto. Ahora, mira. Ahora, si pongo, digamos, la raíz de menos 2. Y ahí digamos menos 3. ¿Ya? Por la raíz de menos 3. ¿Te das cuenta? Mira. Que estos numeritos son los mismos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿yo qué puedo poner? Entonces, yo puedo poner igualito. Es el mismo número. Menos 3. Menos raíz de 3. Al cuadrado. ¿Sí, no? Sí. Ah, allá es a la repetición. Ajá. Claro. Claro. Así son repeticiones. Muy bien. Son repeticiones. Y tú sabes que este menos 8 siempre se hace un número positivo. ¿Sí, no? Siempre te va a hacer un número positivo. Igual esto. Siempre te va a hacer un número positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos te sale siempre más. Por eso. Ah, ya. Gracias, profesor. Ahora sí. Muy bien. Vamos con un siguiente problema. Vamos con un siguiente problema. Tan rápido se pasa la hora. No puede ser. No puede ser. ¿Ya? A ver, un problema un poquito más difícil. A ver, ¿cuál? A ver. Dice, hallar M si las raíces de la ecuación son iguales. La 5. ¿Ya? Muy bien. La 5 sí está bien bonita. ¿No? Dice, hallar M. ¿Ya? Si las raíces de la ecuación son iguales. ¿Ya? ¿En qué casos tenemos raíces iguales? Profesor, vayamos a la discriminante, profesor. A la que discrimina. ¿Dónde estás, maldita? Aquí estás. Profesor, raíces iguales. Ah, ya. ¿Cómo tiene que ser la discriminante? Igual a 0. Simple. Nada más hacemos eso. La discriminante, ¿qué es todo eso? La discriminante, a ver, ¿qué hemos copiado? Ya. La discriminante tiene que ser igual a 0. Ah, profesor. Entonces, b cuadrado menos 4ac, que es mi discriminante, tiene que ser igual a 0. Nada más. Tiene que cumplir la serie, nada más. Y te va a salir. ¿Ya? Listo. Mira. Listo. A ver, vamos a resolver. Ya vamos a resolver. ¿Ya? Vamos. Oye, ya le salió. Carlos, ya te salió. Sí, me salió 1. 1. Así. Esa 1. Listo. La B. ¿La B? 2 menos 1. Sí. A ver, a ver. Veamos, ya. Veamos. A ver, vamos a ver cuál sería. Listo. Copiamos el problemita. Te dice que m, n, 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 m, más 2, estoy cieguito ya. Doctor de x cuadrado, menos 6mx, más 9, es igual a 0. Muy bien. Es lo que te dice el problema. ¿Ya? Muy bien. Y te dice que tiene dos raíces iguales. ¿Qué se tiene que cumplir? Lo siguiente. Que m discriminante tiene que ser igual a 0. Ah, ya. Profesor, ¿qué hago? A esta ecuación, profesor, yo le doy la formita. Ha que darle al profesor la formita. ¿Qué formita? La formita de un ax cuadrado, más bx, más c, es igual a 0. O sea, ¿no? Claro. Más bx, más c, es igual a 0. Ah, muy bien, profesor. Yo le doy esa formita. A ver, profesor, vamos a ver esa formita. A ver esa formita. Listo. Ahora sí, profesor. ¿En qué concluyo? Que mi a es m más 12. Todo esto vale a. Todo esto vale b. Y esto último que nos queda vale c. ¿Se entiende, no? Esto vale, profesor, mi a. Esto vale mi b. Y esto vale c. Ah, ya, profesor. Y no está de más. No está de más que lo escribas. Si eres nuevo todavía, escriba el cosa ahí, profesor. Profesor, a es igual a m más 2. Profesor, b es igual a menos 6m. Ojo, el m también, ¿ya? El m también es parte de b. Profesor, c es igual a qué? A 9. Listo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ponemos eso acá al costadito. ¿Ya? Ahora, ¿qué se tiene que cumplir? Que la discriminante es igual a cero porque son raíces iguales. Muy bien. Pero tenemos que cumplir esto. Ah, entonces, en vez de b, ¿qué pongo? En vez de b, ¿qué pongo? El valor de acá, pues, menos 6m. Sería, profesor, menos 6m, todo al cuadrado. Menos 4 veces a. ¿Cuánto vale a? Profesor, a vale m más 2. ¿Y cuánto vale c? Profesor, c vale 9. Ya está. Y sigue resolviendo eso. Sigue resolviendo. A ver. Seguimos resolviendo esto. ¿Cómo sería? Menos 6m al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 36m al cuadrado. Ya está. Ahora, menos 4 por m. ¿Cuánto es? Menos 4m. Antes, antes, antes. Mejor multiplicamos 4 por 9. ¿Cuánto es? 36, ¿ya no? Ahí ya. Primero 36. Primero 36. Menos 36, ¿ya? 36. ¿Factor de qué? De m más 2. ¿Ya? Y borramos esto. Ya, primero vamos a multiplicar los números. ¿Ya? Porque como todos están multiplicándose, primero multiplicamos los numeritos, ¿ya? m y 4, 36. Listo. O lo mismo así. Ahora sí. Este 36 que multiplique a ambos miembros. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo sería rápidamente? Sería menos 36 por m, menos 36m. Menos 36 por menos 2, menos 72. Es igual a 0. ¿Qué puedo hacer, profesor? A todos le saco la mínima. Claro. 36ava de frente. 36ava, 1. 36ava, ¿cuánto es? 1. 36ava, 2. 36ava, 0. Claro. Si vas a sacar a todos, también tienes que sacar al otro. ¿No? Muy bien. Pero acá, ¿cuánto sale? 1m, menos 36m, menos 2. Y ya está. Profesor, esto es facilito, profesor. Esta es una ecuación de segundo grado. Que si yo quiero, lo puedo hacer por aspa simple. ¿No? Acá sería 2 y 1. Sería menos 2. Y acá, más 1. Muy bien. Ah, ya, profesor. ¿Cuáles son los valores de m? M. M menos 2. Factor de m más 1. Es igual a 0. Muy bien. ¿Qué te dice la pregunta? Vamos a la pregunta. ¿Qué te dice? Hallar m. Profesor, acá m es una ecuación cuadrática. Se ha convertido en una ecuación cuadrática, profesor. Eso te dice que m va a tener dos respuestas. Va a tener, mejor dicho, dos raíces. Y si tiene dos raíces, va a tener dos soluciones. De repente las soluciones son las mismas. Pero en este caso no. Ah, ya, profesor. ¿De esto qué puedo yo concluir? ¿Recuerdas qué hacíamos? ¿Qué hacíamos, profesor? ¿Qué hacíamos? Igualamos esto a 0. Y después igualamos esto a 0. ¿Ya? Muy bien. O m menos 2 es igual a 0. O, m más 1 es igual a 0, ¿cierto? Claro, ¿no? Es lógico esto. ¿De dónde me sale? Que m sale 2. m es igual a 2. Porque ese 2 pasa a otro lado con signo cambiado. O m es igual a menos 1. ¿Ya? Conjunto solución para m. No para x. Conjunto solución para m. ¿Cuánto es? Ah, profesor. m puede tomar valores de menos 1, punticoma, y 2. ¿Ya? Muy bien. m puede ser menos 1, punticoma, y 2. ¿Dónde está menos 1, punticoma, y 2? Ahí está. 2 y menos. Ahí está la b, ¿no? Sale la b. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Un poco larguito el problema, ¿no? Porque, porque... Un poco larguito. Un poco larguito. Pero ya. Ya salió. Ya salió. Lo bueno que ya salió. Listo. Tenemos todavía un poco de tiempo. Tenemos un poco de tiempo. ¿Ya? En este un poco de tiempo, vamos a desarrollar las gráficas. ¿Ya? ¿Cómo son las gráficas? Primero, en cuanto a su discriminante. ¿Ya? Primero, en cuanto a su discriminante. ¿Recuerda que hicimos esto? A ver, vamos a copiar esto. Pero, profesor, yo recuerdo que usted hizo esto. ¿Ya? ¿Ya? Y eso vamos a volver a copiarlo. ¿Ya? Y lo ponemos por acá. ¿Ya? Ponemos por acá. Borramos esto. Listo. ¿Ya? Muy bien. Mira. ¿Cómo serían las gráficas para estos tres casos? ¿Ya? ¿Cómo serían las gráficas para esos casos? Para esos casos de ahí. ¿Cómo hallaríamos las gráficas para esto? Listo. Muy bien. En primer lugar. ¿Ya? En primer lugar. La gráfica de una ecuación cuadrática. La gráfica siempre te va a dar una parábola. ¿Ya? En primer lugar, la gráfica siempre te va a dar una parábola. ¿Ya? Muy bien. O sea, o sea, a ver, vamos a borrar esto. ¿Ya? Mira. ¿Ya? Vamos a poner esto un poquito más por acá. ¿Ya? A ver, un minutito chicos, un minutito. Y ya. Ahora sí. Ya. Listo. Ya. Digamos, yo tengo una ecuación cuadrática. Esta de acá. La copia por acá. ¿Ya? Incluso muy grande es esta. A ver, no sé. Te pongo un número más chiquito. ¿Ya? No sé. ¿Un siete? No. Un siete no. Ya. Un ocho. Ya que te pongo, digamos, un cuatro. ¿Ya? ¿Saldrá? No lo sé. Ya. Uno que salga. A ver. Un más seis. Un más seis. A ver. No. Ya. Sí, un más seis. Acá pongo ya. Ya. Listo. Ya. Ahí sí te sale, ¿no? Ya. Ahí sí te va a salir. Muy bien. ¿Ya? Ya tengo esto, profesor. Profesor, esta ecuación cuadrática, la gráfica de esta ecuación, si lo graficamos, o sea, si lo graficamos en el plano cartesiano. ¿Ya? Tienes tu plano cartesiano. ¿Ya? El eje de la CX y el eje de la Y. ¿Ya? Ya sabes, ¿no? Muy bien. Si lo graficamos, ¿cómo sería la gráfica, profesor? La gráfica para este tipo de casos va a ser una parábola. ¿Ya? ¿Y cómo es una parábola? Algo parecido a esto. Algo muy parecido a esto. Es una parábola. Así. Vamos a bloquear esto. Vamos a mandarlo atrás. Ahora sí. Mira. Una parábola es muy parecida a esto. Algo así. ¿Ya? Esa es una parábola. ¿Ya? Muy bien. Profesor, pero esa parábola puede tener, puede tener bastantes, bastantes posiciones. O sea, profesor, esa parábola en primer lugar, esta parábola, profesor, que usted me indica, puede en primer lugar estar para abajo. O sea, puede estar así. O también, profesor, esa parábola puede estar hacia la derecha. O puede estar hacia la izquierda. ¿Ya? O sea, básicamente, estas cuatro. ¿Ya? Las ecuaciones cuadráticas, las ecuaciones cuadráticas, te dan parábolas así, paraditas. Paradita que puede estar para arriba. Paradita que puede estar para abajo. Una echadita que puede estar para la derecha o para la izquierda. ¿Ya? Ojo, estas, esas ecuaciones así, de este tipo, no te van a dar, no te van a dar ecuaciones echaditas. Estas no te van a dar. O sea, este tipo de ecuaciones, de X cuadrado, no te van a dar esas ecuaciones. ¿Por qué? Porque las únicas que te dan esas ecuaciones, ¿ya? Las únicas que te dan esas ecuaciones así, así echaditas, son las que tienen el Y cuadrado. ¿Ya? Las que están afectadas por un Y. ¿Ya? Mira. Si tu ecuación estaría afectada, recuerda que, mira, tu plano cartesiano está compuesto por dos planos. Ya por dos ejes, mejor dicho, por dos ejes. Eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Eje de las X y el eje de las X. Mira. Si fuera Y cuadrado, si fuera Y cuadrado, entonces sería así tu parábola. O sea, sería o bien yéndose echadita para la izquierda, o bien echadita para la derecha, o bien esta. ¿No? Pero, ¿qué estamos hablando nosotros, profesor? Estamos hablando de ecuaciones de segundo grado, pero de variable X. ¿Ya? De una sola variable y su variable es X. Entonces, en ese caso, solo te van a dar dos posibilidades. ¿Ya? Solo te van a dar dos posibilidades. O bien van a ser paraditas. O sea, sí. Bien paraditas, o bien echaditas. Profesor, ¿existen las que sean así? O sea, en ecuaciones de segundo grado, no. No, eso no. ¿Ya? O bien paraditas, o bien echaditas. O bien para arriba, o bien para abajo. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿y quién me determina si es para arriba o es para abajo? El signo de este, pues. Si es más, sería para arriba. Y si es menos, sería para abajo. ¿Ya? En otras palabras. En otras palabras. Si A es mayor que cero. Mira. Si A es mayor que cero. ¿Para dónde sería mi parábola? Y si A fuera menor que cero, ¿para dónde sería mi parábola? Mira. Si A es mayor que cero. Entonces, estamos en este caso. Que la parábola está para arriba. Se va para arriba. ¿Ya? Se abre para arriba. Mira. Mira. Está abriéndose. Está abriéndose. ¿Ves? ¿Ves que se está abriéndose? Sí, ¿no? ¿Se nota? ¿Ya? Se está abriendo para arriba. ¿Ya? Muy bien. Pero, si A fuera menor que cero. Entonces, se abre para abajo. ¿Y recuerdas que era el A? El A, pues, esto. El A, pues, es el primer valor que acompaña a X. El A es mayor que cero. O sea, el A es positivo. O sea, por eso ponemos, si el que acompaña a X es positivo, se va para arriba. Ahora, si el que acompaña a X es negativo, o sea, A menor que cero. O sea, acá sería, pues, un A negativo. Significa que la parábola estaría yendo hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿me has entendido esta parte? Creo que sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor. Ahora, profesor. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que entender. ¿Ya? Primero lo que tienes que entender es eso. ¿Ya? A ver, dame un minuto, por favor, para poder ordenar bien esta parte. ¿Ya? Listo. A ver, esto. Vamos a ubicarlo. Para acá. A ver, chicos, un momento, por favor. A ver, vamos a ubicarlo, por favor. Listo. Ya. Ya. Esta versión la voy a poner acá, ¿ya? Muy bien. Ya, sí. Ahora sí, tenemos más espacio para la gráfica. Mira, ¿qué es lo primero que te dije? Mira. ¿Qué es lo primero que te dije? A ver, vamos a poner esto acá. Un poquito más para acá. Y ya está. ¿Ya? Acá te puse gráficas. Listo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo primero que te puse? Ah, profesor. Tenemos dos casos. Si el A es mayor que cero. ¿Ya? Si el A es mayor que cero. Tenemos que tener una determinada gráfica. Y si el A es menor que cero. A es menor que cero. Entonces vamos a tener otra determinada gráfica. ¿Ya, profesor? Ya lo ponemos acá, profesor. Tenemos espacio, profesor. Hay que aprovechar el espacio. Muy bien. ¿Ya? Ojo. Por favor, ponle mucha atención a esto. Ya ponle mucha atención a esto. para que te pueda ayudar para futuras referencias. ¿Ya? Muy bien. Ya está ya. Repito. Repito. Ya vamos a ordenar bien esto. Ya. Si el A era mayor que cero. ¿Cómo era la gráfica? ¿Cómo era la gráfica de la ecuación? A ver. ¿Cómo era la gráfica? ¿Cómo era la gráfica? ¿Cómo era la gráfica? Yeah. A ver, vamos a voltear esto. Listo, profesor. Si él era mayor que cero, profesor, la parábola ya se iba para arriba, profesor. La parábola se iba para arribita. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ya. Ahora es un poquito complicado ingraficar esta parte, pero no se preocupe. Ya, todo para que se vea bien, todo para que se vea bien. A ver, un poco de paciencia, chicos, por favor. Imagina que así es la parábola, ¿ya? Listo. Ya. Profesor, y si la A es menor que cero, no sé, esto sería para abajo. Listo. Esas son las dos primeras cosas que hemos aprendido. ¿Ya? Ahora, profesor. O sea, cuando teníamos una ecuación, o sea, tenemos una ecuación X más BX más C es igual a cero. Es así. Y si fuera menos X, acá. X cuadrado. ¿Cuánto es más X cuadrado? Muy bien. Profesor, ¿y cuánto es menos X cuadrado? Ah, ya, va para abajo. Muy bien, profesor. Esa ya la entendí. ¿Ya? Esa ya la entendiste, ¿no? Esa ya la entendiste. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sería la gráfica? ¿Ya? Con las... Si las raíces son reales y diferentes. ¿No? Muy bien. Y para eso hacemos lo siguiente, ¿ya? Ahora sí dibujamos tu plano cartesiano. Mira, tú tienes tu eje de las X. Mejor que tu eje de las Y, mejor que yo. Y tu eje de las X. ¿Ya? Muy bien. Ya. Y esta es tu... Esa va a ser tu función. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo sería la gráfica? Aquí, cuando las raíces son reales y diferentes. ¿Ya? ¿Cómo sería la gráfica para el primer caso? ¿Ya? Vamos a subir esto un poquito más arriba. ¿Listo? ¿Cómo sería la gráfica? ¿Ya? La gráfica de tu ecuación. ¿Ya? En este caso, va a chocar por dos puntos. ¿Ya? Es así. Choca en dos puntos. ¿Ya? Mira. A ver, te repito. Este eje. es el eje. ¿Ya? De las Y. Y es el eje de las X. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y para este primer caso. ¿Ya? Cuando la discriminante es mayor que cero. Ya no es A. Acá es la discriminante. O sea, B cuadrado. Menos 4 a C. ¿Qué te digo que acá? ¿Qué te digo que es esto? Es mayor que cero. Y acá te digo que es mayor que cero. Ya, mira. O sea, para esto. ¿Ya? Cuando te digo que la discriminante es mayor que cero. ¿Ya? O. Te estoy diciendo esto. ¿Ya? Mira. ¿Qué se cumple? Que ves que tu parábola. Te das cuenta que tu parábola. En dos puntitos. En dos puntos. ¿Estás viendo que está chocando? ¿No? ¿Sí, no? ¿Se nota? ¿Se nota, chicos? En dos puntos está chocando. ¿No? En dos puntos está chocando. ¿Cuáles son esos puntos? Mira, mira. ¿Este punto de acá? A ver. ¿Este punto de acá? ¿Y este punto de acá? ¿Está chocando con quién? Con tu eje X, ya. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y cómo se llaman esos puntos? Curiosamente, esos puntos son por el famoso X1. ¿Y el otro qué sería? El X2. ¿Se entiende? Ah, por favor. Ya más o menos se entiende. Muy bien. Mira. En estos puntos. ¿Cómo sería su coordenada? ¿Cómo sería la coordenada? Ya, digamos. Yo tengo un punto acá. Mira, mira. Por favor, yo tengo un punto acá. Mira. Llamado, no sé. 5,3. ¿Ya? Este punto se llama 5,3. ¿Qué significa? Que hemos recorrido 5 espacios. En el eje de las X. 5. Y arriba, 3 espacios. 1, 2 y 3 espacios acá. 3. Ah, ya. Este punto es 5,3. Muy bien. Listo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Este punto es 5,3. Muy bien, profesor. ¿Y este punto cómo se llamaría? El X1, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría ese punto? Ese puntito, profesor, se llama, se llamaría. ¿En X cuánto recorre? ¿X1, sí o no? Mira. ¿En X cuánto recorre? Recorre X1. Ahí está. X1. Coma, o punticoma. ¿Y en Y cuánto recorre? Mira, si acá recorría 3. Mira. Acá, en este puntito, te lo voy a poner de negro aunque sea, para que la vean mejor. ¿Ya? Cero. Cero. Muy bien. Recorre cero, ¿sí o no? Sería X1, 0. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando tú reemplazas X1 en la ecuación, Y te sale cero. ¿Ya? ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué cosa? A ver, mira, mira. Cuando tú tienes ecuaciones así, en el plano cartesiano, acá se cambia por una función. ¿Ya? Todo se cambia por una función. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y recuerda que si tú, este X1, tú reemplazas en esta ecuación. Mira. Si tú reemplazas X1, lo reemplazas acá. ¿Cuánto te sale todo esto? ¿Sale cero, sí o no? ¿Y cuánto vale Y? Y vale cero. Por eso que te sale X1, 0. Ahora se entiende. Ahí ya. Muy bien. Ya. Hasta ahí sí le entendí, profesor. Sí le entendí. ¿Ya? O sea, ¿y el otro punto cómo se llama? El otro punto se llama X2. ¿Ya? Muy bien. Cuando yo tengo que la discriminante es mayor que cero, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo? Que la parábola está cortando, está cortando, cortando a mi eje X en dos puntos. En X1 y en X2. Y curiosamente, curiosamente esos puntos, X1 y X2, son las ecuaciones. O sea, a lo mejor son las soluciones. ¿Ya? Son las soluciones. A ver, para este caso de acá. A ver, profesor, para este casito, profesor. Para ese casito. ¿Ya? ¿Cómo sería para ese caso? Ah, ya, profesor, mira. Para este caso, profesor, ¿cuáles son las soluciones, mira, de esta ecuación? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Ya? ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Profesor, las soluciones de X, acá X vale... Al ojo nomás, ¿cuánto vale X? X vale 7, ¿no? O, X vale 2, ¿sí o no? Claro, porque sería X menos 7 factor de X, X más 2. ¿Verdad? X menos 2, mejor dicho. Listo, muy bien. ¿Qué significa? Que si yo quiero hacer el gráfico, si yo quiero hacer el gráfico para esta ecuación de acá, ¿ya? Para esta ecuación de abajo, por ejemplo. ¿Ya? Yo quiero hacer el gráfico para esta ecuación, ¿cómo sería? Ah, ya, profesor, hago mi plano cartesiano. ¿Ya? Plano cartesiano, muy bien. Ya. Mira. Este que sea un X1. ¿Ya? Este que sea un X1. Y este que sea un X2. ¿Ya? Muy bien. X1, ¿dónde corta? En 7. Y la derecha X2 es en 2. En menos 2. Ah, ya, muy bien. Entonces, una de las soluciones, ¿ya? Una de las soluciones, o sea, ¿dónde está el, en el plano cartesiano, dónde está el, si este es el 0, o sea, la intersección entre los X es el 0, ¿dónde está el menos 2? Pues, aquí está el menos 2. Y aquí, por acá, por ejemplo, está el 7. Ah, ya, ¿qué es eso que te indica? Que tu parábola, ¿ya? Va a pasar por el punto, por ahí. ¿Te das cuenta? Ya, mira. Va a chocar en menos 2, y va a chocar en más 7. Eso es lo que te indica las soluciones. ¿Ya? Muy bien. Ya. Primeramente eso. ¿Consulta? Sí. ¿Cuál es tu consulta? ¿Ese menos 14 también corta el eje Y de la parábola? ¿El menos 14? Sí, para abajo. Como está bajando la parábola, ¿ese les intercepto en el eje Y también el 14 o no? Sí, puede ser. ¿Y cómo lo comprobamos eso? Simplemente, a ver, ¿qué dijimos? A ver, dijimos que Y va a ser igual a esta, ¿no? Y es igual a Y1, es igual a esto. Muy bien. Y si yo quiero hallar el valor de Y, ¿qué hago? O sea, a X le doy 0, ¿sí o no? Sería 0. Y esto sería 0, ¿sí o no? 5 por 0 es 0. Y este Y, ¿cuánto vale? 14. Y curiosamente, este punto de acá, este puntito, ¿cuánto vale? Menos 14. ¿Ya? O sea, este valor de acá. ¿Dónde está? Este valor de acá, menos 14, vale acá. Menos 14. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo se llamaría este puntito? ¿Cómo se llamaría este puntito? Si tú no supieras el valor. Ah, pues digamos, en X que sea, en X es 0, ¿sí? Porque, miren, en X, no se mueve nada, sino este puntito, en X no se mueve nada, ¿sí o no? Pero en Y, ¿cuánto está bajando? En Y está bajando menos 1, menos 2, está bajando menos Y. Menos Y1, vamos a llamar. ¿Ya? ¿Qué hacemos para hallar este punto de, para hallar este valor de Y1? Ah, profesor, entonces, este 0, ¿ya? Que es el valor de acá. Este 0, yo lo reemplazo en la ecuación. O sea, en esta ecuación, en vez de X, yo pongo 0. En vez de X, yo pongo 0. 0 al cuadrado, 0. Menos 0, 0. Y menos 14, sale menos 14. ¿Cuánto vale Y? A este Y1 vale menos 14. ¿No? Ese punto claro, valería más que 14. Gracias, profe. Listo. Ya. Ahora. Profesor, disculpe. ¿Sí? Profesor, disculpe. Cuando, cuando estábamos hablando de las X1 y X2, ¿ahí siempre Y va a valer 0? Claro, acá. Sí, siempre va a ser 0. Sí, justamente va a valer 0 porque, no estamos avanzando ni para arriba, ni para abajo en Y, o sea, en Y se mantiene en 0. Ah, ya, ya. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ah, ya, profesor, muy bien. Ya, ya lo entendí, profesor. Ah, Ah, que borramos eso. Borramos eso. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo sería para el otro caso? ¿Ya? Cuando la discriminante es igual a 0. Profesor, cuando la discriminante es igual a 0, profesor, ahí hemos visto, profesor, hemos visto, que la ecuación, pues, no sale solo una sola solución, ¿cierto? Revisas reales iguales, o sea, no sale una sola solución. ¿Cómo sería la gráfica para ese caso, profesor? Muy bien, borramos esto ya, borramos esto. Muy bien. A ver, copiamos estos dos. Lo ponemos acá abajo. Ya, ya, ya lo ponemos así. Listo. ¿Cómo sería, profesor, para ese caso? A ver, y te pongo acá un ejemplo, ¿no? A ver, a ver, pongamos este ejemplo. Ya. ¿Cuánto vale x1 y x2 acá? Profesor, x1, x, ¿a qué es igual? Bueno, ya x, x1, vamos a decir que lo mismo, ya. x, o el otro valor de x. Listo. ¿Cuánto vale x acá? 5, ¿no? 5. ¿Y acá? También vale 5, si o no. Claro. A ver, tú resuélvelo, te va a salir x5 y x5. Ya. Muy bien. Vamos a poner, ¿cuánto vale x1? x1 vale 5, y x2, vale 5. ¿Sí o no? Claro. Si tú resuelves eso, a ver, para el segundo, a ver, vamos a ordenar un poco, ¿ya? Vamos a ordenarnos un poquito, estamos un poco desordenados, estamos un poco desordenados. ¿Ya? Listo, vamos a poner un poquito más arriba. Ya, esto un poquito más para acá. Y esto un poquito más arriba. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ya. ¿Cómo sería la gráfica para esta ecuación? Profesor, en este caso, ¿ya? Ya no es como el otro. Aquí, la gráfica, ¿ya? Vamos a poner de frente, ya vamos a poner un ejemplo. Vamos a alinear esto. No se olvidamos de esto. Y ahorramos todo, ya. Vamos a poner otro. Ya. Profesor, para este ejemplo, hemos usado este caso. Hemos usado este caso. ¿Y cómo era, profesor, la gráfica para ese caso? Ah, ya, profesor, la gráfica para ese caso, era de la siguiente manera, profesor. Como las raíces de esta ecuación, ¿ya? Las raíces de esta ecuación, x1, er igual a qué? Er igual a 7. Y x2, er igual a qué? Er igual a menos 2. ¿Ya? Muy bien, profesor. Eso que nos decía, que nosotros, al hacer una parábola, a graficar nuestra parábola. ¿Ya? Ahora sí, a graficar nuestra parábola. ¿Qué nos salía? Un poquito complicados con este programa. Ya, ahora sí. Nos salía que nuestra parábola, pasaba por dos puntos. ¿Cuáles eran esos puntos? La verdad es que sí es un poquito complicado graficar parábolas en este programa. Generalmente yo lo grafico en Corel y sale en dos pataditas. Sale, es rapidísimo, rapidísimo en Corel. Muy bien. Profesor, que justamente esta parábola, o sea, este vértice, ah, ya era así, era algo así, ¿no? Era algo así, profesor. que en este punto que era x1, bueno, x2, ¿ya? x2, ¿ya? Salía, era igual a, ¿a cuánto salía igual? A menos 2. Justo ese puntito. ¿Ya? El otro punto que era igual a x1, era igual a 7. Ah, ya. ¿Ya? Es lo que hemos, es lo que hemos hallado, ¿no? A ver, con erito, ya con erito. ¿Ya? O sea, este punto era x2, y este punto era x1. Y justo esos puntos, ¿ya? Donde choca con el eje x, o donde choca con el eje x, ¿ya? Esos puntos son las soluciones. Muy bien. ¿Cómo sería acá? ¿Cómo sería acá? Pues en este caso x1 y x2 es el mismo, ¿ya? Entonces, mi parábola, ¿ya? ¿Cómo sería? Justo mi parábola, justo en el punto x1, bueno, que es x2 también es igual, ¿no? O sea, x1, x1, que también es igual, es igual a x2. ¿Y cuánto sale todo eso? ¿Cuánto sale todo eso? Eso sale 5. O sea, este punto de acá, es el punto 5, ¿sí? Justo en el punto 5, ya en x5, justo ahí, la parábola apenas choca, justo ahí. Choca un poquitín. Le choca nada más. Le da un besito al eje x. Le da un besito, justo acá. ¿Ya? Ya no es como, ya no es como en este lado, ya no es como acá arriba. Que lo cortaba, si no, lo intersecaba. Acá solo lo choca nada más. Le da un besito, y ahí queda. ¿Ya? Ya no es así, o sea, que te da dos ecuaciones, o dos raíces, ¿no? Ahora solo es acá. ¿Ya? Así nada más es. Así es la gráfica, para este caso. cuando la discriminante es igual a cero. ¿Ya? Cuando el b cuadrado menos 4ac, el b cuadrado menos 4ac es igual a cero. ¿Ya? Así es la gráfica. Profesor, ¿y cómo sería para este caso? ¿Cómo sería la gráfica para este caso? Cuando la discriminante es igual a cero, o cuando el b cuadrado, el b cuadrado, menos 4 veces ac es igual a cero. ¿Cómo sería la gráfica? Ah, ya. A ver. ¿Cómo sería la gráfica? Sería así. ¿Y cómo sería la gráfica? A ver, vamos a ver otro bolsito. Profesor, en este caso, ¿cómo son las soluciones? ¿Cómo son las raíces para este tipo de soluciones? ¿Recuerdas? ¿Cómo son las raíces? Eran complejas imaginarias, ¿no? Entonces, como son números complejos, como son números imaginarios, o sea, en X, en sí nunca va a chocar. Ni siquiera va a cortar, ni acá, ni acá, ni acá, no va a cortar, ni siquiera le va a dar un besito como acá. En el segundo caso, ni siquiera hay ahí, ¿no? Las gráficas acá, ni siquiera lo va a chocar, va a estar volando. ¿Ya? Va a estar volando. ¿Ya? Muy bien, yo te digo. Ahora, cuando la discriminante es mayor que cero, ¿corta, choca o está volando? Ah, profesor, cuando la discriminante es mayor que cero, profesor, corta, allá, corta. Muy bien. Vamos a poner el control, por lo cierto. Ya, muy bien. Profesor, para el segundo caso, cuando la discriminante es igual a cero, ¿corta, choca o está volando? Ah, choca nada más, apenas choca. Claro, mira, apenas lo está chocando. ¿Ya? Profesor, ¿y cuando la discriminante es menor que cero, corta, ¿choca o está volando? Está volándose, ¿no? Claro, está volando como un pajarito acá. Ya, está volando como un pajarito ahí. ¿Ya? Listo. Ya sabes cómo son las gráficas. Profesor, ¿y cómo puedo hallar yo el vértice? ¿Cómo yo puedo hallar este puntito de acá, el vértice? ¿No? ¿Cómo yo hallar ese puntito del vértice? Este puntito del vértice. ¿No? Bueno, para este caso, el vértice, justamente sería un 5,0, ¿sí? Facilito, ¿no? Para este caso, el vértice. Profesor, ¿cómo sería el vértice para acá? ¿O cómo sería el vértice para ahí? ¿Ya? ¿Cómo hallamos el vértice? ¿Ya? En este punto, el vértice es el punto, justo el punto, más extremo de la parábola. ¿Ya? Es el punto más extremo, es el punto, el punto medio de la parábola. ¿Ya? Si tú la divides en dos, la parte es en dos partes iguales, es igual que esto, ¿ya? Y justo este puntito, es el medio de ese punto. ¿Ya? Y ese puntito es el vértice. ¿Ya? ¿Cómo sería el vértice para ambos casos? Bueno, para acá, ya sabemos, ¿no? Pero para acá, y para acá, ¿cómo sería el vértice? ¿Cómo hallamos el vértice? También para hallar el vértice, usamos la fórmula de la discriminante. ¿Ya? También usamos la fórmula de la discriminante. Cuando la discriminante es igual a cero, el vértice va a ser igual, menos b sobre 2a, ¿ya? A ver, para acá. El vértice, el vértice, va a ser igual, va a ser igual. menos b, sobre 2a. Ese es el primer punto. ¿Ya? Menos b sobre 2a, ese es el primer punto. ¿Cómo sería el otro punto para hallar el vértice? El otro punto sería la discriminante, ¿ya? La discriminante, ¿ya? La discriminante, que es b cuadrado menos 4a sobre 2a, sobre 4a. ¿Ya? Sería la discriminante. ¿Cómo era la discriminante, profesor? b cuadrado menos 4a sobre 2a. Profesor, yo no quiero escribir todo eso, profesor, me da mucha flojera, ya, nada más. ¿Ya? Es el vértice. ¿Ya? Los que ya han llevado a geometría en la eléctrica, o ya tienen un poco el tema, ya, ya entienden más o menos eso, ¿no? Así fácil ahí es el vértice. O sea, este puntito, ese puntito, sacamos esto, ese puntito de acá, ¿ya? Este puntito, es el vértice. ¿Ya? Ese puntito es el vértice. ¿Y cómo llamamos el vértice? Ahí está su fórmula. ¿Ya? O sea, mira, o sea, en x, en x va a avanzar esto. Y en y, mira, en x, avanza esto. O sea, este sería su x, y este sería su y. ¿Ya? Ah, ya, profesor, ya lo entendí. Entonces, en x sería menos b sobre 2a, y en y sería la discriminante sobre 4a. ¿Ya? Así es como que se grafica. Muy bien. Ya está ya. Profesor, ¿cómo sería la gráfica para este también? Ah, profesor, para eso es más fácil, pero igual, quiero saber cómo es la gráfica cuando la discriminante es igual a cero. Simplemente, la gráfica es igual. ¿Qué sería igual la gráfica para este caso? Lo mismo. b menos 2a, o sea, es lo mismo. ¿Ya? La gráfica sigue siendo la misma también. ¿Ya? O sea, para este, para este también es la misma la gráfica, bueno, el vértice, mejor dicho, el vértice es lo mismo, y el vértice también para acá, el vértice es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Pero solo, mira, 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 para este caso de acá, mira, mira, para este caso de acá. ¿Ya? ¿Cómo es la discriminante? Mira, para el segundo caso. Discriminante es igual a cero. ¿Cuánto vale esto? Cero. ¿Y cero entre 4a? ¿Cuánto vale todo esto? Cero. Vale cero, ¿no? ¿Cómo sería el vértice? ¿Cómo sería el vértice? Para acá. A sería menos b sobre 2a sobre este puntico más cero, o sea, ¿no? Y si te das cuenta, en este punto, este puntito de acá, o sea, este vértice, ¿ya? Va a ser menos b sobre 2a. A ver, ¿cuánto vale b? Mira, ¿cuánto vale b? b vale menos 10. Ah, ya, por eso reemplazamos acá. Reemplazamos esto. ¿Cómo sería? El vértice, ¿cómo sería? Es igual a qué? a menos b. ¿Menos cuánto vale b? Vale menos 10. Menos 10. ¿Sobre cuánto? Sobre 2a. ¿Cuánto vale a? Sobre a vale 1. 2 por 1, 2. Punto y coma. ¿Cuánto vale la discriminante? A punto y coma 0. 0. Ah, ya, muy bien. Menos por menos, ¿se hace? ¿Más o no? ¿Esto qué sería? Sobre el vértice es igual a qué? Ah, ya. 10 entre 2, 5. Punto y coma, 0. Y ahí está tu vértice. Ahí está tu vértice. ¿Ya? 5 en x y 0 en y. O sea, ese punto es el 5. Punto y coma 0. Este puntito de acá. ¿Ya? ¿Sí ha entendido? Perfecto. ¿Ya? Así vas a hallar el vértice en todos. Lo único que yo te voy a pedir, que te pido que te aprendes, es solo hallar el vértice. Y solo hallar, en el caso de las, de la discriminante mayor que 0, este puntito y este puntito. Que ya sabes cómo se hallan. Simplemente son las discriminantes. Y el resto ya es, el resto ya es puro flor. ¿Ya? El resto ya lo vamos a ver, más profundidad en lo que es ecuaciones, mejor dicho, en lo que es geometría analítica. No, en lo que es parábola. Ahí sí vamos a ver todos los tipos, en los casos de parábola. ¿No? Cuando son echaditas, cuando son un costadito, ¿no? Ahí vamos a ver todo. ¿No? Pero para este capítulo, solo aprendete a calificar estas partes. Solo aprendete estos dos puntitos. En este caso, este punto. Y en este caso, no hay punto. En este caso, no hay ningún punto de la chocke. ¿No? Pero acá sí, también puedes hallar el vértice. Acá puedes hallar el vértice, usando también esta forma. Ahí sí puedes hallar el vértice, nada más. Lo único que te va a ampliar es el vértice. ¿Ya? Listo, chicos. Listo. Hasta aquí. ¿Cuáles son sus dudas? Yo sé que de repente tienen algunas dudas. ¿Ya? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Ninguno? ¿Ninguno de los chicos? ¿Ninguno de los dos? ¿Sí? Listo, disculpe. Cuando, cuando, cuando es, cuando hacemos eso, más que todo, la ecuación cuadrática se convierte en una función, ¿verdad? Exacto. Exacto. Cuando aplicamos la gráfica a una ecuación cuadrática, la convertimos en una función. Se convierte en una función. Porque ya aparece el valor de y. ¿No? Y una función, lo que tú hallas es el valor de y, ya que sería tu variable dependiente en función a la variable x. A la variable independiente x. Ay, ya. Pero ahí solamente preocuparnos por x, ya que y siempre va a valer cero. ¿Por qué no lo utilizamos? Sí. En este caso, y no nos importa. Y no nos importa porque y vale cero. ¿Ya? Solo nos preocupamos por x. Solo para graficar en este caso, nos preocupamos por x. ¿Ya? Y lo que usted nos dijo que nos aprendiésemos es como cuando en raíces reales y diferentes es que tiene dos puntos de choque en las iguales. Dos puntos y el vértice. Ajá. Dos puntos y el vértice, sí. Y acá también es solo este punto. Porque en este tipo de raíces, bueno, para el segundo caso, no va a haber dos raíces, sino solo va a haber una raíz. ¿No? Y esa raíz, curiosamente, también coincide con el vértice. Y acá, acá, solo el vértice. Y eso todavía nada más. Porque esto casi ya no te impide mucho. En la primera, en la primera es la de la misma raíz, nada más. Solamente, es específicamente que solamente choca en dos puntos. Justo en la solución de esas raíces, ahí es donde choca. Ay, profesor, también he tenido una consulta sobre el ejercicio 5. A ver, vamos a ver, vamos a ver, un momento. Vamos al problema número 5. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál era? ¿Dónde está? Este de acá. Ya, sí. Ahí dice que sus raíces son iguales y al final, bueno, los valores de... ¿Se refiere a los valores de M? O sea, ahí me confundió porque como salen dos respuestas... Ahí está, muy bien. Te dice las raíces, pero cuando hablamos de raíces simplemente nos enfocamos en X. Cuando decimos raíces, son de X. Son de X. Las raíces de X son iguales. Ay, pero los otros ya pueden salir, no sé, iguales, diferentes, complejas, lo que sea. Exacto. Las raíces de M sí pueden ser complejas, o sea, pueden ser lo que sea, ¿no? O sea, más que todo, todo es generalizando en ecuaciones se especifican a X, ¿no? O debido a si la ecuación nombra a otra como variable. Claro. Si acá te diría las raíces de la ecuación, si acá te dice las raíces de M, te diría ahí sí, ahí nos enfocamos en M. ¿No? Pero en ese caso, como en mayoría, bueno, la mayor, como tú dices, en X, bueno, la mayoría en ecuaciones, la mayor parte, bueno, casi todo en ecuaciones se enfoca en las raíces de X. Ah, ya, esa era, bueno, esa era mi duda. Y profesor, mañana podemos al menos enfocarnos un poco, resolver más ejercicios, ya sea de ecuaciones de primer y segundo grado. Sí, mañana vamos a hacer más ejercicios de tu ficha, ¿ya? Cárdenas de resolver lo más posible y para ganar tiempo, dígame cuáles no salen. Profesor, no me sale la de bicuadrática, profesor. A ver, vamos a hacer mañana un poquito de bicuadrática, un poquito de bicuadrática. Ay, ay, profesor, y también usted iba a hacer, si alcanza tiempo, creo que sí, seis minutos, iba a alcanzar, iba a resolver como, o dar un ejemplo más que todo cuando es completando cuadrados, pero que no sea coeficiente uno, sino coeficiente dos. Ah, ya, más o menos por acá, ¿ya? Vamos a hacerlo rápidamente, ¿ya? A ver, profesor, ¿cómo sería la técnica de completar cuadrados si tuviéramos, digamos, 2X al cuadrado más 8X más 9, digamos, ¿no? Y es igual a, es igual a cero, ¿ya? profesor, ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Cómo completaríamos cuadrados? ¿Ya? Para lo cual, hay dos formas. Uno, yo te recomiendo, uno, que puedes despejar, puedes tú despejar la variable X, o sea, a esta X, no, no despejar, sino, lo que quiero es que le pongas coeficiente uno. ¿Cómo yo le pondría coeficiente uno a esto? ¿Entre dos o no? Todo esto, sería todo esto entre dos y todo esto entre dos. O sea, entre dos y entre dos. ¿Ya? Esa es una técnica, esa es una técnica. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, entre, digamos, si acá fuera tres, digamos, si fuera tres, sería, pues, entre tres. Entre tres. Cosa que el coeficiente de la variable principal, que es X, al final te va a dar uno. Al pasar todo entre dos, ¿cómo sería? Acá sería simplemente X cuadrado, más, ocho entre dos, cuatro X, más nueve entre dos, ¿cuánto es? Nueve medios. Y ahí ya aplicas tu técnica de completar cuadrados. ¿En qué consiste? La mitad de acá al cuadrado. ¿No? Eso. La otra, la otra sí es, es un poco compleja y va a demorar más tiempo. Yo te recomendaría que lo hagas por este mes. ¿Ya? A todo le dividas entre dos, porque cero entre dos es cero. ¿Ya? Y acá lo completas el cuadrado. ¿Cómo completamos cuadrados de acá? Ahora sí, mira. La mitad de cuatro, ¿cuánto es? Dos al cuadrado, cuatro. Más cuatro. Y acá, más cuatro. Cuatro nada más, ¿no? Listo. Y lo que vemos acá, vemos un TCP, ¿no? Y este, más nueve medios, pasa al otro lado como un menos nueve medios. Entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría acá el TCP, que es un X más dos todo al cuadrado, y este nueve medios pasa al otro lado a restar. Sería cuatro menos nueve medios. Listo. Y así. Y así sigue resolviendo, ¿no? Cuatro, dos por cuatro, ocho, ocho menos nueve, menos uno. Entonces sale menos un medio, ¿verdad? Menos un medio. ¿Ya? Sí, ¿no? Dos por cuatro, ocho, ocho menos nueve, menos un, sí. Y listo. ¿Y ahora qué hacemos? Le sacamos la raíz. Profesor, acá viene como raíz. Sería la raíz cuadrada de menos un medio. Sería la raíz cuadrada de menos un medio. Listo. Y esta raíz desaparece. Y te queda simplemente X más dos. Y listo. ¿Y cómo te quedaría X? Ah, profesor, como va como raíz, acá te da dos colores. Posición aquí, ¿no? Y este más dos va a otro lado común, menos dos. Entonces, ¿cuál sería mi solución? Esta. X menos dos más raíz de menos un medio y la otra X es igual a menos dos menos la raíz de menos un medio. Pero profesor, eso usted me enseña a transformarlo en lo siguiente. A menos, a un medio, todo por Y. Y recuerda que Y era raíz de menos uno. Ríos cuadrada de menos uno. ¿No? Y ya está. Y ya está. Y si, bueno, si quieres ya pues, lo convierte en nuestro primer valor y su segundo valor. Acá sería un X uno. Acá sería un X dos. Acá sería con más. Y acá sería con menos. Y ya está. Y esas serían las raíces de las opciones. ¿No? Sí. Disculpe, en la división las raíces se distribuyen, ¿no? Normal. Sí, se distribuyen. Si es que tuvieran ahí, en ese caso no tienen. Claro. Bueno, en este caso también se puede distribuir, ¿no? Uno sobre raíz de dos. Y acá también puede ser uno sobre raíz de dos. Ah, y profesor, depende de los coeficientes. Bueno, en esa técnica se divide para poder despejar la X, ¿no? Sí. Sí. Lo que queremos despejar acá es la X. Queremos dejarla a la X solita. ¿Cuál usamos el método de completar los cuadrados? Porque mira, en ese paso de pasar de trinomio a binomio, a la X la dejamos solita. Ya no aparece como dos valores de X acá, sino solita. Y la dejamos lista. No, pero me refiero a cuando usted dijo de que lo dividimos entre dos debido al coeficiente para poder eliminar y se queden... Ah, sí, sí, sí. Al X tenemos que dejarle un coeficiente que es uno para que sea mucho más fácil. ¿Cómo sería si fuera, digamos, acá? A ver, digamos, lo complicamos un poquito más, ¿no? Te pongo un cinco. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cómo serían las raíces? Ah, pues el que hacemos a todo entre cinco. A todo esto entre cinco. Entre cinco. Entre cinco. Y entre cinco. Listo. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría X cuadrado más ocho quintos de X más nueve quintos. Es igual a cero entre cinco. Bien, hasta cero. Muy bien. Y ahora, profesor, la mitad de esto al cuadrado. ¿Cuánto es la mitad de ocho quintos? Ocho décimos, ¿no? Y el cuadrado, ¿cuánto es? Ah, profesor, más ocho décimos al cuadrado. Ocho decimos todo al cuadrado. Profesor, hicimos sumado el cuadrado. Acá también sumamos lo mismo. Más ocho décimos. Ocho decimos todo al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Mira, la mitad de esto. ¿Cuál es la mitad de esto? O sea, sería, pues, por uno medio, o sea, ¿no? Y dos por cinco salía diez. O sea, rápidamente. ¿No? Listo. Provención, disculpe. el objetivo de eso es para formar el TCP, ¿no? Y después formar el binomio, ¿no? Exacto. Mira. Claro, exacto, mira. Acá vamos a formar un TCP. ¿Cuál sería? Ah, profesor, facilito. Alto, que no me alojo, no me alojo. ¿Cómo serían? X más ocho décimos. No, ocho quintos. Ah, ocho quintos, verdad. Claro, porque recuerda que va a ser un, mira, es como si fuera un doble producto de primer uso. Como si fuera, a ver, cómo te explico. Sí, no, se entiende, ocho quintos. Porque mira, ocho quintos al cuadrado, ah, no, está bien, tiene razón, es ocho décimos, ocho décimos, perdón, 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 es ocho décimos, ocho décimos. Este de acá, este de acá, ya, tienes mucha razón. Este mismo número que estás poniendo acá, lo ponemos acá. Es el mismo número. ¿Ya? Mira, x, x cuadrada. Ocho décimos, ocho décimos al cuadrado. Y acá que va, el doble producto del primero por el segundo. Doble producto, o sea, dos veces, ocho quintos. Chao, chao, cinco y por eso seré cinco. Está bien, está corto, muy bien. Es ocho décimos. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Este nueve quintos pasa al otro lado a restar. Va a ser un poquito largo eso, Ocho. Nueve quintos, ¿no? Nueve quintos. Ya. Y listo. Ocho al cuadrado, ¿cuánto es? 64 sobre 100. Entonces, sería 64 sobre 100. ¿Y qué hacemos? Homogenizamos. ¿Por cuánto? Por 20. 5 por 20, 100. 9 por 20, 180. Claro, porque si tú simplificas esto, te va a dar nueve quintos. Hacemos eso para homogenizar y al final restamos. Ponemos un solo determinador, sería 64 menos 100. Lo cual te da un 36. Bueno, menos 36 sería en este caso. Menos 36. Listo. Ahora, ¿qué haces? Le sacas raíz. Este cuadrado pasa como raíz. Sería como raíz. Ah, ya. Entonces, esta raíz se elimina. Sería 8x más 8 décimos. ¿Ya? X. ¿Y acá cómo viene? ¿Como raíz de qué? Raíz cuadrada de menos 36 sobre 100. Y listo. ¿Ahora qué hacemos? Ah, pues ahora, acá te da un más menos. ¿No? Porque la raíz te da dos valores. Este 8 décimos pasa al otro lado a restar. Sería acá, este 8 décimos que está pasando como sumar, pasaría acá como restar. O menos 8 décimos. Digamos, así. ¿Ya? ¿Esto podemos resolver? Claro que podemos resolver. ¿No? Mira, este menos lo podemos poner afuera como un i. ¿Verdad? Es así lo han entendido por números imaginarios. ¿No? Que esto, todo esto se transforma en esto. ¿Ya? Se transforma. Ojo, este i está fuera fuera del signo radical. ¿Ya? Pero está multiplicando, pero está afuera. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué te queda ahí dentro? Ah, raíz de 36, profesor, es, ¿cuánto es? 6. Y raíz de 6. Muy bien. Entonces, ¿mis dos raíces cómo serían? Para acá y para acá. Ah, una raíz sería con más, la otra raíz sería con menos. Listo, ya está. Menos 8 más 6, ¿cuánto sale todo esto? Ah, no, ahí queda nada más. Porque está multiplicado por un i. Por un i. Ahí queda. ¿Ya? Esas serían sus dos raíces. Y si le aplicas a Pascal, te va a salir lo mismo con Pascal. Lo mismo se sale con Pascal. Oye, profesor, como, o sea, al momento de hacer la mitad, ese número, como ya me lo afirmó, es para el TCP. Pero entonces, si se utiliza el otro número, el que está ahí, eso ya no, se rompería todo lo que, lo que nos estás enseñando, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo? Perdón. O sea, o sea, sacamos la mitad y nos surge un número, ¿no? Ese número se une para formar el TCP. Pero, ¿qué pasa si, si es que utilizamos el número, por ejemplo, el 9 que está ahí, 9 quintos, para formar el TCP, no serían, ¿no? Puedes usar también esto, pero va a ser complicado transformarlo. Va a ser, digamos, no sé, puede ser un 18 décimos y tienes que sumar, pero no, no te aconsejo. Déjalo aparte, déjalo aparte. Aparte, y que pase a restar al otro lado. Ya sean todos los problemas, así, por ejemplo, algunos dan números, no fracciones, sino números normales, sería dejarlo al otro lado, pasarlo para... Claro, por ejemplo, por ejemplo, si me da así, digamos, si me da 4X, y acá me da un 9. Ahí, de repente, puede ser lo siguiente. Este 9 yo lo puedo convertir en un 4 más 5. Ahí yo lo puedo convertir en eso. ¿Por qué? Porque 4 más 5 ¿cuánto es 9? ¿Y qué es esto? Esto es un TCP. Y este 5 puede ir acá como 5, ¿cierto? Lo cual sería lo mismo, lo cual sería lo mismo, lo cual sería lo mismo que yo logro así, ¿no? Más 9. En la mitad de 4, 2 al cuadrado, 4. Acá más 4, y acá más 4. Te va a salir lo mismo, mira. ¿Esto qué es? TCP. Ya con esto ya nos metemos, pero este, 9, y menos 9, pasaría a la otra lado como menos 9, ¿verdad? Menos 9. Y menos 9 más 4, también te da... Menos 5. Menos 5. Ya. Va a ser lo mismo, así va a ser lo mismo. Es depende de cómo queramos, a fin de cuentas, resolverlo. Depende. Ya. Ahora sí. Listo. Víctor Hugo, terminamos contigo, con tu duda. Profesor, una consulta. En las parábolas, en las gráficas, hacer una consulta. Me ponga en la pantalla. Ya. Ya. En la segunda sí se entiende lo razonable para allá el vértice, porque como son raíz 5, ahí se puede hallar el vértice de la parábola en la parte de abajo. Y arriba, ¿cómo demuestra que es menos b sobre 2a y abajo menos b sobre 2a? Uy, para demostrar va a ser un poquito, un poquito complicado. ¿Ya? Para demostrar tendríamos, mira, tendríamos que igualar. Ya. Tenemos que lograr este valor. ¿No? Y este valor. Ya. O si no, pues ya, si quieres demostrarlo rápido, reemplace este valor, menos b sobre 2a, reemplácelo en la ecuación. ¿No? Y te va a salir el valor, este valor de acá. Va a ser un poquito, un poquito largo, ¿ya? Por ejemplo, este punto, ¿cómo va a ser este punto? Este punto, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a llamar este punto? En x va a ser, no sabemos, ¿no? x, vamos a llamarle, digamos, ya un m, en x. ¿Y cuál es? ¿Cero? Sí. ¿Qué hacemos? Entonces, profesor, mi y valía esto, profesor, y. Ah, profesor, ¿cuánto vale en y? Cero. Entonces, simplemente lo que haría es, ya. Aquí lo pongo cero, sería cero, ¿no? Y esto le igual a esto. Le igualaría acá. Ya. A ver, ¿y qué más voy a hacer? A ver, si no, pues, x1 más x2, le suma los dos, suma los dos, pues, suma los dos, y la mitad, porque si te das cuenta, la suma de estos dos, la distancia, te da la mitad de esto. Menos dos, siete, menos dos, entre dos, y vas a hallar este puntito de acá, que es la mitad de estos dos. Ahí es el punto medio de la recta, ¿no? Claro, es el punto medio de las dos ecuaciones, bueno, de las dos soluciones. Vas a hallar este puntito, y vas a hallar el valor de x, y ese valor de x ya lo reemplazas, en la ecuación, lo reemplazas acá, y te va a dar el valor de y, y vas a hallar este valor de acá, ¿no? Y curiosamente, esos dos valores, coinciden con los valores de acá, ¿ya? Pero sí, es un poquito, un poquito, un poquito larga su conformación de esos valores. Profesor, ¿y simplemente por qué no solo reemplazamos en la fórmula que usted nos dio, para en vez de hacer, bueno, lo que le explicó Hugo, de sumarlo y dividir entre dos, o necesariamente tiene que hacerse eso? Ah, no, eso le era para la comprobación, pero si quieres, yo te aconsejo, reemplaza nada más los valores, acá, para que deshidratas, reemplázalo. De repente, así, así, con fe, nada más, reemplázalo. Y te va a salir, por ejemplo, acá es menos b, ¿cuánto vale menos b? Menos 5, acá sería 5, sobre 2, ¿a cuánto vale? Ah, vale 1, sería 5 medios. O sea, este valor de acá sería 2,5. Ese punto es el mismo vértice, ¿no? Sí, sí, es este valor de acá, es este valor de acá. Este valor de acá, es este valor de acá. y si tú reemplazas, digamos, 2,5, lo reemplazas acá en la ecuación, con el 2,5 al cuadrado, menos 5 por 2,5, menos 14, te va a salir un valor. Ese valor va a ser este valor de acá. O sea, el menos b sobre 2a, ¿es el puntito rojo o el puntito morado? No, este, ya mira, este vértice, ¿ya? Tiene dos puntos, un punto en x, y un punto en y. ¿Ya? Ahora, o sea, en x va a valer esta cantidad, y en y va a valer esta cantidad. Ahora, este menos b sobre 2a, es el valor en x, o sea, es esta cantidad. Y este, este punto de acá, la determinante sobre 4a, ¿ya? Es este valor de acá. Ya, un poquito me está mareando. Más o menos así, ¿no? Pero digamos, yo tengo acá un punto, este punto que sea menos 3, y sea 4. ¿Cómo sería su vértice? ¿Cómo sería ese puntito? Ese punto sería 4, punto y coma, menos 3. ¿Entiendes? O sea, 4 en x, y menos 3 en y. Pero ahí, supuestamente, entonces, ahí sería, el y en cero, en lo que nos está explicando. Ah, claro. Acá, acá, y sería cero. O sea, para este punto de acá, y sería cero. Y para este punto de acá, x sería cero. No, pero para este punto de acá, a ver, a ver, mira, 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 en este punto, en este punto, si quieres, digamos, algo estamos avanzando de y. Pero en este punto de acá, en el eje y no estamos avanzando nada. Ahí queda. ¿Ya? Por eso, ese punto sería simplemente 4. ¿Ya? 4. Sí, solamente que me confundió. O sea, estaba bien cuando puse solamente el punto de la parábola, que es el moradito, ¿no? Y cuando le puse el otro punto, es ya donde ya me marié. Ah, eh, no, ese punto es, es el valor de, de, es, 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 lo que está antes del punto y coma, o sea, todo esto, menos b sobre dos a, es lo que vale acá. Es lo que vale esto. Este puntito de acá. ¿No puede poner el, bueno, al menos el b, el menos b sobre dos a, en ese puntito de ahí, para al menos uno guiarse? Claro, claro. Ahí puedes poner menos b, sobre dos a. Ese puntito de acá. Ahora, ese puntito de acá, ¿qué sería? Sería la discriminante, que sería b cuadrado, menos 4ac, sobre, 4a. Y también sería ese puntito. Eso nomás es necesario, averiguarlo cuando son reales, no reales y diferentes, y, exacto. complejas e imaginarios, ¿no? Exacto. Solo cuando son reales y diferentes, vamos a, vamos a, hallar esos, esos, esos valores. Y los demás, bueno, cuando son iguales, y reales, acá es el mismo valor. Y cuando son complejas y conjugadas, no te va a pedir, porque no, no, no tiene sentido pedirte puntos, que no van a pasar por X. Ahí te abre así. Así ahora, mucho mejor. ¿Y profesor, eso nos va a mandar la pizarra, hoy día en la tarde? Sí. Voy a terminar la tienda vez, pero ya, ¿ya chicos? Ya, muchas gracias profesor. Listo chicos, ahí nos quedamos chicos, por favor, cuídense como siempre, un fuerte abrazo a todos, ya, cuídense chicos. Igualmente profesor, hasta mañana. Gracias, hasta mañana con todos chicos, cuídense. Gracias. 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 Gracias.